Suscríbete, compártelo, deja tu like, gracias por acompañarnos en Andréa Show, baby. ¿Están listos? ¿Están listos? En un momento, comenzamos Andréa Show TV. En un momento, comenzamos Andréa Show TV. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos al canal de Andréa Show TV, el canal de ustedes, el que han hecho parte de ustedes y que nos hacen parte también de ustedes. Muchísimas gracias por estar cerca a través de sus dispositivos. Gracias también a los que nos ven en las pantallas grandes. Ay, me siento en la televisión, chicos. Muy buenas noches. Oye, un fin de semana muy bueno. Mucho chisme, mucho chisme, mucho chisme. Oigan, he estado viendo, todavía no me acabo, unas predicciones. Este, se llama este, Leonardo Clarividente. Oigan, unas predicciones muy fuertes para Héctor Parra, ¿eh? Muy fuertes para Héctor Parra. Más adelantito les voy a decir, cuando toquemos el caso de Héctor Parra, más adelantito, lo que dice Clarividente le da un número. Pero él ve mucho, él ve mucho, muy recurrentemente un número en Héctor Parra y pues da buenas noticias y malas noticias, chicos, ¿eh? Por ahí me dijeron unos datos. Pero bueno, voy a saludar. Muy buenas noches a todos los que están conectados. Por favor, compartan, compartan, por favor, compartan. En todos los grupos de WhatsApp, de Facebook, en las páginas de ventas, de chismes. Es la hora de compartir, es la hora de dar like. Recuerden reaccionar al video. O sea, aquí donde están, no el like normal, aparte del like. Yo soy bien pediche. Están las reacciones, el corazoncito y el me divierte. Denle, 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 denle mucho. Ya desde una vez, por favor. Y este, chicos, muy buenas noches. Voy a saludar antes de leer la escaletita. Voy a agradecerles a los que ya llegaron aquí. Este, muchas gracias a Nora, Ashley Rubí, Dora Huerta, Alejandra Ramos, Blanca Muñoz, Miriam Ruth, Amparito Rodríguez. Buenas noches, este, Hermelinda Cortés, Magdalena Rullo, Patricia Olivio, Leticia Olivo, Leticia García, la abuela Sauce, hola abuela. Mara, Marla Guadalupe Cantú, Susana Ruano, Rachel B. Ay, maldita, ya me vas a empezar a arrastrar. No entiendo. M, hola, Alisa, Altaea, Elena María, Angie Giorgio, Liliana Díaz, Oscar, HH, Yasmín, Josué, TC, hola amigo. Pues bueno, chicos, hoy vamos a tener un programa muy, muy, este, pues muy informativo. Recuerden que nosotros, bueno, al menos yo no me consigo periodista, no lo soy, pero nosotros, este, cazamos las notas, les agradecemos a todos los que andan haciendo el chacaleo, a todos los reporteros, que ellos sí nos hacen el favor de subir a sus páginas, nosotros se las desmenuzamos aquí y escuchamos sus puntos de vista y aparte, pues aceptamos su arrastre, porque nos vienen a arrastrar también y eso nos gusta, no dejen de, 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 este, de tirarme, no dejen de tirarme. Acuérdense, aquí nos vamos a divertir, pero el que se sube, se pasea, chicos. Luego no anden llorando por allá. Ay, no, 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 es cierto, lloren aquí conmigo. Bueno, pues, miren, les vamos a decir, hoy vamos a hablar, vamos a hablar de Alex Sintek, que se tundieron a su hijo, se tundieron a su hijo en redes sociales, en un live que hizo Alex Sintek, más adelantito les voy a decir, porque vamos a hablar también de la Kimberly, la más preciosa, de mi Kimberly, que ya no la, ya no le llaman, ya se está quedando sin chamba, mi Kimberly, por andar haciendo cosas que no debe. Vamos a hablar también de la Kimberly, vamos a hablar de mi hermosa Ana Gabriel, que otra víctima del oxígeno que necesita, más bien de, de la falta de aire, necesitaba oxígeno, ahí en un, en un, este, en un concierto que se aventó, mi Ana Gabriela ya andaba, y no, no como ustedes imaginen, con su mascarita de oxígeno. Vamos a hablar también de Federica de Cabá, que también se arrastraron a mi Federica por su hijo, por su hijo que padece, que, que tiene autismo, que yo, que yo siempre he dicho, no, no están enfermos. Son las nuevas generaciones que vienen evolucionadas, porque tienen otro tipo de comunicación que nosotros, que tenemos la discapacidad, no entendemos. Entonces, vamos a hablar de Federica también, vamos a hablar de, este, a ver de quién más, del estado de salud de mi bisoño hermoso, del video que se aventó, porque ya dicen que no era bisoño, dicen que no, o sea, que sí era bisoño, pero que él no lo grabó. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de, este, de los videos de Héctor Parra, vamos a, 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 a dar un pequeño resumen de lo que dijo el licenciado Rosales, y también de lo que les digo del, del, del clarividente Leonardo, que da un número especial, un número especial para Héctor Parra, y vean que ese señor, Leonardo clarividente, tiene, tiene, tiene de gente, bueno, me, me enviaron el video hace quince días y no he podido terminar de verlo, porque está súper larguísimo, la verdad. Ya empezamos, ah, ya empezamos, mira, Alisa Altamira, dice, abriendo ronda de los socorritos. Muchísimas gracias, mi corazón, ahorita te voy a poner tu video, ahorita, espérame, déjame terminar aquí, y vamos a hablar también, ay, un bombazo, también que ahí, este, a, allá fue con, 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 con Gustavito, ay, mi Gustavito hermoso, fue una actriz, una actriz, este, de allá de, de las argentinas, fue a despotricar en contra de mi Yolandita Andrade, que dicen que se agarraron a moquetazos, mi amor, se la atundió, la arrastró y bueno, pero que ella dice que la recuerda muy bonito, ay, no, la gente es masoquista, Dios mío, la gente es masoquista, les gusta que los arrastren, no entiendo, bueno, que usted arrastró, ay, no, Dios padre, pero bueno, antes de darle la bienvenida a nuestro amigo hermoso André Rodríguez, vamos a, a ver el videíto de agradecimiento a Alisa Altaya, y pues ya, entra ahí en esos momentos, nuestro amigo André, gracias Alisa, gracias, recuerden chicos, recuerden, todos los socorros que entren, todos los socorros que entren, van para allá, la, estamos aquí, a 25, estamos a 6 días, de la rifa de los 200 dólares, aquí en Andréa Show TV, se van a rifar 200 dólares, en agradecimiento a sus socorritos, se les va a regresar, bueno, va a haber nada más un afortunado, afortunada ganadora, este, de esos 200 dólares, y pero bueno, es, estamos iniciando, y yo creo que Andréa lo va a hacer más recurrente, para agradecerles a ustedes, este, este, esa lealtad, ese cariño que nos tienen, esa confianza, bueno, 200 dólares se rifan el día 31 de marzo, pues sin más ni más, el videíto, y regresamos con nuestro amigo André. ¡Hola, hola amigo hermoso! ¿Cómo estás? Hola, muy bien Gama, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, muy productivo, muy productivo, ya, ya por fin me pude haber, me pude ir a echar la copita gay, el sábado salió un ratito, pero, pues no, no me descuajaringué tanto, porque pues tuve casi mes, mes y medio sin, sin bebidas alcohólicas, entonces no le quise entrar de lleno de sopetón, porque dije, ¿no? Ahorita ando desintoxicado de todo, y como para, no, 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 pero sí me desvelé, y mucho trabajar, mucho trabajar, que bueno, que bueno, me da gusto amigo, un saludo al chat, muchas gracias por ese soporrito, y gracias a los que están conectando, y esperamos le den ahí su like. ¡Ay, gracias! Oye, por aquí vi un comentario, ya, ya nos empezaron a arrastrar a André, dice, ahorita lo voy a leer, dice que les gusta cuando está Andréita, dice, dice, me gusta cuando está Andréita, pero no cuando está, ay, no, no, ya no, ya no lo encontré, pero no cuando está la gordita, aquí está, dice, Oscar HH, me gusta cuando está Andréa, cuando está Andréa, pues aquí está, pero cuando está la gordita que dice Aiga, no me gusta, ¿quién? ¿Quién es la gordita que dice Aiga? ¿Quién es la gordita? ¿De quién hablarán? ¿De mi Carlos o de mi Judi? No estén de perras, Oscar, no estén de ahí. Ignacio Vargas, saludotes. Ignacio Vargas dice, André, tan buen chico, muy profesional y simpático. ¿Cuánto le pagaste, André? ¿Cuánto le pagaste? Nada, no, 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 mi público es muy respetable y conocido. ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¿Oye, dónde anda, Carlos? No sé, creo que hoy no pudo, mi hermoso Carlos, quién sabe dónde andará, pero donde esté, este, que se cuide mucho, que le eche muchas ganas, usa preservativo, amigo hermoso, por favor. Claro, claro. No, 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 y ya probablemente el miércoles ya está Judit con nosotros, o mañana a lo mejor va a estar Judit con nosotros, entonces, pues va a estar bueno. No hay chicos, compartan, por favor, siempre el lunes anda como que guangolio, ¿verdad? Así como, como tambor ya bien usado, muy flojo, muy flojo. Sí, 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 un saludo a la abuela Sauce, gracias por esos... La abuela Sauce, siempre, siempre está aquí acompañándonos. Oye, pues vámonos a los chismes, vámonos a la huente, a lo que nos cruje chencha, chicos. Oye, vamos a hablar antes de, este, antes de entrar a los hijos, porque andan ahí unas notas de, de, por ejemplo, de Alex Sintek y de Federica de Cabá, la pelona de Cabá dijera, este, Homero Simpson, está ahí una notita de, ay, ya se me fue todo, y no como que sea, de Kimberly. Oye, pues Kimberly estaba en, en un en vivo, estaba diciendo mi Kimberly que ya no le habla, tú, que ya no le habla su manager, este, para trabajo. Entonces, fíjate que, que, que esta Paulita Suárez, en sus redes sociales, comenzó cocinando con la tía Paola, como que, una nueva forma de, de hacer live, y ya ves que ella siempre está cocinando y haciendo, este, tontería y media, porque, pues, a veces, este, sí te cautiva, a veces, de, de sus tonterías. Por ejemplo, que, dice que pone a hervir el tomate y no lo lava, y se monta en el, en el burro y dice, porque le ponen en el live, oye, no has lavado el tomate y ya lo estás hirviendo, ahí como quiera la, se mata la bacteria. Pues sí, pero cuando lo vas a licuar, le echas de la misma agua que trae la bacteria y todo el polvo y la tierra. Ay, pues mi Paola, ya comienza su nueva sección cocinando con la tía Paola, y la primera invitada es esta, mi Kimberly Irene, pero iba al rumbo para allá con ella, iba manejando con el marido y todo, iba haciendo su live, y pues no llegó, no llegó mi Paulita, mi Kimberly Irene, no llegó, y creo que se agarró con el marido, no sé, sin mes más, creo, no sé si estaré equivocado, no sé, por ahí leí eso, sí vi el video que iban para allá, no me lo aventé todo, son muchas cosas, y este, y dice Kimberly que su manager, ya no le habla para tantos shows, pero no es el manager, simplemente que los empresarios no la contratan, o sea, no dicen, tráiganme a Kimberly, y creo que también es el caso con Paulita, pero que es porque exponen mucho sus problemas, exponen sus problemas, sus personales, y pues las nenas no se dan a desear, pues ya para qué la quieres ver, si ya andan bien exhibidas, es por ejemplo, Ana Bárbara, cuando se agarra con los hermanos y con el papá, Ana Bárbara la tienen que andar buscando la prensa para que dé una declaración, Ana Bárbara no anda en redes sociales, ay sí, mi hermano, mi papá, y mis primas hermanas, mis comadres, bien bonitas, así de cúcaras mácaras ellas en mujeres reales, pues no, pues todo lo suben, todo lo dicen, ya ni la prensa las busca, porque ellas queman la nota, primas hermanas, no se quemen tanto, ¿verdad? ¿Tú cómo ves? Sí, bien lo dices este gama que, mira, de todas formas, la gente y la prensa se entera de los problemas que pueda tener cualquiera de ellos, pero ellas lo exponen mucho, a veces hasta parece, de verdad, parece que fueran armados, entonces ya como que ya no se los crees tantos, dices, ay a ver, si de verdad será un pleito o nada más lo estás armando como para llamar la atención, entonces la gente a lo mejor por mormo en un tiempo si te lo cree, y te lo compra y dice, ay a ver qué pasó, pero ya siendo tan recurrente ya dice, ay qué huevo, no, ya no, no, ya mejor prefiero ver otra cosa, o me voy a la casa de los famosos, o algo, ¿no? Pero si es muy recurrente, ya la gente no te lo, ya no te lo acepta, estoy de acuerdo en eso. No, y mira, dice Parlet, ¿quién va a pagar para ver Vulgaridad? Y no estás bien, pero filosas de la boca, mis niñas, pero te voy a decir una cosa, también André, y sí también, o sea, si coincidimos, lo que queremos la gente, ya tenemos problemas, tenemos broncas, y encima chicos, vamos a ver broncas ajenas, y por eso no me gusta ser abogado, por estarme tragando problemas de la gente, no, lo que queremos ver en redes sociales es diversión, este, por ejemplo, a mí me gusta la Vanessa 4K, siempre lo he dicho, últimamente ya tiene como un mes que no la veo, pero siempre te estás riendo, que me gusta ver a Tico Mendoza, que hagan sus parodias, sí, de vez en cuando que se agarren a moquetazos y todo, pero mis primas hermanas a cada rato, te imaginas aquí, por ejemplo, Adelina, que se está agarrando con su marido y todavía prende el celular y ve a la Kimberly alegando con el otro, ¿a dónde se arrima Adelina? Un ejemplo, Adelina, no te conozco. Además, déjame decirte, Gama, que de alguna forma son un ejemplo, ¿no?, para toda esa gente que lo sigue, y si tú lo sigues y estás viendo que se acaban de casar, que una boda muy padre, que todo lo que tú quieras, y dices, pueden funcionar este tipo de matrimonios, pero nada más tan peleé, 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 como que desaniman a los que sí quisieran formar una pareja, y mira, tengo yo como ejemplo, a lo mejor no tiene mucho nada que ver, pero tenemos a una Vivi Gaitán y a un Eduardo Capetillo, a un inicio de ser, ay, ¿por qué Vivi se retiró de esa carrera tan exitosa?, pero los ves ahora tan contentos con una familia tan bonita, y dices, guau, o sea, vaya, o sea, valió la pena el sacrificio de su carrera, porque formó una familia muy padre, ¿no?, entonces, creo que de alguna forma son ejemplo, ¿no?, para todos sus seguidores, y sí debería de pensarlo un poquito más en exponer tanto su vida personal. Y fíjate, te voy a decir algo, este, sí, había morbo, ¿no?, de ver a Eduardo Capetillo, y te voy a decir una cosa, también cuando lo vimos en la academia y que se exhibió con una chica, y que, que si romance, que si no es romance, que también la nada que verienta de Vivi Gaitán, ahí se vio mal, señora, reclamándole a la boca, y en televisión nacional, en un reality, o sea, se puso, con una muchacha que va iniciando, se puso como chamaca ella también, y ahí como que también les bajó la popularidad, porque se les apagó, entonces, a la gente no nos gusta ver, ver peleando a los demás, ahí está Lucerito cuando hizo su escándalo, también no la quisimos ver, ahí está esta, mi Carmen Campuzano, cuando andaba de, la, por morbo, pero también no era algo que, que la quieras ver, o sea, si la ves expuesta, si la ves expuesta con problemas, con adicciones, con este, con lo que tú quieras, mal, no la quieres ver pagando, menos, ay, voy a ir al antro a verla, ¿a qué pues si estás viendo que está mal, no la quieres tener cerca? Porque somos energía, chicos, y de verdad. Claro, exacto. Conscientemente los desecha, y entonces, mira, aquí hay otro comentario que dice, muy acertado, muy perra, dice, gamita, eso fue el fin de semana, ahora puro amor, de que dije que la expuse, no es cierto, mamacita, y a ti no te conozco, nomás puse de ejemplo, porque que vi el nombre rápido. Fíjate, Yasmina Schultz, a ver cómo se dice. Yasmina. Es Schultz. Yasmina Schultz. 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 Schultz, dice, como ya no están las tres juntas, como que ya no causan interés, y te voy a decir, es verdad, ¿eh? Es verdad porque yo ya dejé de seguir a Paulita Suárez, van a decir ustedes, ¿a mí qué me importa? Y la Paulita Suárez va a decir, ¿a mí qué me importa? Que el tojo de gama me deje de seguir, ni lo conozco. Yo ya la dejé de seguir, porque digo, pues ya no me entretiene, ya no, o sea, a veces me salen TikToks, y veo un TikTok de un minuto, de dos minutos, y bueno, ya, ya me hostigó. Y entonces, igual con la Kimberly, ya no me gusta verla, porque sé que son problemas, pero cuando estaban las tres, hacían buen contenido, se burlaban entre ellas, se mofaban maquillando, y ahorita que ya están, pero ¿sabes qué es? Y también se los alabo, el interés, las ganas de acaparar más por sus cuentas, por sus cuentas, cada una de ellas, y echar más dinero a la bolsita, pero esa, esa... Ay, un, un zancudo, pero de esos grandes, me ponen... Ándale, ándale, te quiero picar, ¿eh? Te quiero picar el zancudo. De estas cositas, y ahorita no las puse, ahorita lo voy a poner en lo que chismeamos. Ay, no, perdónenme, me asustó esa cosa tan fea. Pues bueno. Ya ves, gama, ya ves, gama, hasta los zancudos te andan queriendo picar. No, ¿qué le estaba diciendo? Oye, ¿no te pegó en un zancudo hora que te pusiste de abrio el sábado? No, nada, nada, no, no, llegué a mi casa. Solamente fue el alcohol y ya. No, no, sí, no hubo éxito, no hubo éxito, no lo busco, ahorita no quiero eso. Solamente... ¿Ahorita no? No, no, no. ¿Estás haciendo votos? No, pero es que sí, este, hay un chico que me gusta mucho, y este... Y pues llena mis expectativas y no me dan ganas de salir ni hacer nada, ni me siento muy a gusto con esa persona. Entonces, cuando estás a gusto y estás feliz, no buscas en otro lado nada, ¿no? Ah, ok. Pero regresando al tema, chicos, yo creo que sí está muy bien que las tres quieran estar por su cuenta, pero esa fórmula no les ha resultado ni a mi Wendy preciosa. Mira, mi Wendy tiene la popularidad, tiene la fama, pero pues no la he visto como que se eche un live y que tenga la misma con otra gente como con la que tenía con ellas, ¿no? Que se bufaban y se hacían, pero pues bueno, no les está pegando a mis niñas hermosas. Vámonos. Mira, Lorena L, mi amor, chiquita hermosa. Gracias, dice, saludos, guapo. Gracias, mi Lorena L. Ahí va tu videíto. Muchísimas gracias, corazón. En lo que pongo yo, este, el veneno para los chingosos zancudos estos. Ahí luego le cortas la palabra porque al rato el YouTube... Ay, no. Muchas gracias. Es momento de agradecer por el socorrido, apoyo. Oh, yeah. Gracias. Ya puse, ya puse eso, ya no se va a meter ningún animalito, ningún bichito, porque huele horrible, para empezar, huele horrible. Y este... Oye, mira, dice Alejandra Ramos, ando encabronada, me sacaron a la dame, o sea que ya salió, ya lo sacaron a la dame. Pues ya que regrese, mira, la verdad te voy a decir algo, ya que bueno que ya lo hayan sacado, esa casa ni pegaba, mi amor, de verdad. No, 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 causa... Es que esa, lo que les digo, era puro pleito, ¿no veías, por ejemplo, como la... Sí, 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 la verdad es que sí, mucho pleito, ¿no? Que hacía juegos, sí, que hacía juegos con la Wendy, y se vestían de mujer, ahorita se volvieron a vestir de mujer, pero, digo, es la misma, la misma temática, no hay nada original, o sea... ¿Tú quién crees que gane, gama? Ni sé quiénes están con decir, ni sé quién... Yo creo, mira, yo creo que la mejor pudiera ser o Lupillo, o este Rome, alguno de los dos. No, pues, Lupillo, nada más por decir algo, porque realmente, mira, no lo veo, no, no me llama la atención, yo creo que le falta... No, yo tampoco, realmente no, yo por los TikTok que de repente me salen, y más o menos como que ahí me doy cuenta de los pleitos, pero, así que yo veo la casa, no, tampoco. Pero ya dijiste tú, de los pleitos, exactamente, o sea, de verdad, no están... Son muchos. Sí, no, no, no te dan ganas, dices tú, bueno, voy a ver pleitos, el sistema se está derrumbando, el planeta, ves a Pakistán, ves a Israel, ves a Alemania, ves a Rusia, ves el terrorismo, todo lo que está pasando. Y, caray, ese terrorismo que acaba de pasar en Rusia, de veras, les mandamos un abrazo, este, por cómo es posible que haya habido un tiroteo de esa índole, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, es que Rusia está mal, amigo, Rusia está mal porque nombran ahora como terror, no quiero decir la palabra, a toda la comunidad LGBT lo están nombrando como terror, o sea, no puedes ser gay porque te meten preso, entonces le causas, es como si estuvieras atentando contra la vida de los ciudadanos rusos. También no hay, este, no hay libertad de religión, los testigos de Jehová están siendo presos, tienen que estar, este, haciendo sus reuniones clandestinamente, no hay libertad de expresión, te quieren tener dominado, y claro, pues, ellos están siendo, los autoridades están siendo muy severos con su propia sociedad, claro que la misma sociedad quiere libertad y están buscando de una u otra manera. Pero bueno, no tenemos en detalles políticos, aquí vamos a darles diversión, chicos, diversión. Eso, pero. Dice, mira, Alejandra Ramos, ya no veré el programa y tienes razón, Gamita. Ay, chiquita, y mira, es mi opinión, pero si a ustedes les gusta, adelante, mi Alejandra Ramos, yo te envío un beso, un beso, dijera mi, mi, este, mi Beristain, un beso cachetón. Bueno, dice, deja el moscogama, que te pique algo, no, 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 Victoria, acuérdate que mi piel es sensible, mi piel es sensible. Pues bueno, vámonos, ay, mira, dice, Ana M. Mendoza, saludos desde Perú, una venezolana, justicia para Héctor Parra, más adelantito, más adelantito. Ay, se me fue mi André. De paraíso. Te fui. Sí, me fui y regresé. Ah, ¿qué te pasó? No sé, yo creo que por ahí la señal, se andaba ahí, no entiendo. No, 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 o me fui yo. Este, dice, Rocio Torres, Gamita, yo quería que sacaran a la bruja de Maripili, esa nada que verienta, mi amor, pues no, te me amenzaste, no votaste, hubieras votado más por Lupillo para no sacarlo, ni Lupi, ah, no, a mi Adame, a mi Adame, te digo, que me gusta la casa. Pero bueno, este, Yasmín, Yasmina dice, para mí se acabó la casa de los famosos cuando salió Adame, adiós, la verdad. Este, Luz y Tabárez también dice que saquen a la Maripili, que la saquen, que la saquen, si la gente quiere que la saquen, pero aquí la vamos a tener, ojalá que nos dé una entrevista. Este, bueno, vámonos con otra nota, chicos, recuerden que todos los socorritos participan para la rifa del 31 de marzo, aquí por el canal de András Show TV, 200 dólares, André, ¿tú qué harías con 200 dólares? ¿Cuánto es de dinero? Yo me voy, me voy unos tres días de vacaciones, yo, a descansar, a alguna playita, me voy a visitarte ahí a Poza Rica, Veracruz. La playa más cerca es la de acá de Tuxpan, es la playa más cerca a la Ciudad de México, y es más económica que Acapulco, de verdad está muy linda, estamos a dos horas y media, vénganse a disfrutar de nuestra huasteca, veracruzana, les va a encantar. Mira, Gloria, mi Gloria hermosa que no había estado. Gloria, muchas gracias. Dice, les dejo mi cariño a todos por motivos de salud, he estado ausente, regreso pronto. Besos al guapo de André y Gama. Muchas gracias, Gloria, y recupérate pronto. Mi Gloria tiene, creo que tiene, este, tiene problemas de hemorroides, tiene problemas. Es cierto, mi Gloria, besos, besos. Le hagas caso, Gloria, ya ves este cómo es. No, recupérate pronto, mi Gloria, de verdad, un abrazote y un besote. Espérame. Ay, espérame, continúa André, me están mandando. Sí, dice, I'm angry, dice, la abuela sauce en la, en el tianguis, dice que la abuela sauce está en el tianguis. Andrés BC, Gama, te amo, eh, ya sabemos, Andrés, que eres su adagador del Gama, el Gama también te ama, eh, a mí me lo ha dicho. Dice la abuela sauce, angry, jor, jor. Arly Rubí, hola, Arly Rubí, dice, Claudi, eh, ¿qué dice Claudi? O Michofis me platicó, él solo ve noticias americanas, no como yo, puros chismes de las perdidas. Dice, ay, dice Andrés, vete, a Gama le están mandando un pack. No, es la patrona que ya me está diciendo, oye, quiero esta nota, rápido. No te pongas celoso, Andrés, no te pongas celoso. Mira, no es la patrona. No, no le están mandando nada, sí, ¿cómo crees? Ni mandamos ni nos mandan, ¿sí o no, Gavita? Ni mandamos packs ni nos mandan. Nada, nada de eso, chicos, porque luego andan por ahí, y ¿para qué quieren que me venden pinacates abriéndome aquellito? No, no, nada de eso. Sí, no, 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 ahí todo peludito, todo, no, no, no. Chicos, dice, bueno, vámonos con otra nota, ya, ya escuché, mi Andrea, nos vamos con esa, ay, pero, ay, la quería, me la quería aventar más adelantito, pero, este, sacamos otra vez que hay una, hay una nota, fíjate, de Gustavo Adolfo Infante, que él me lo están tundiendo, lo están tachando de todo, de misógino, de sodomita, de filisteo circunciso, le están diciendo hasta de lo que no, no, pero sí lo están, sí lo están tachando de misógino, más adelantito, síganse conectando, muchísimas gracias, Lorena L, gracias. Ay, ¿cómo que te están llamando, André? Sí, ahí está, pero ahorita contestan, allá arriba. Ah, te está llamando el señor, allá arriba. Sí, allá, ya contestaron, ya contestaron, allá arriba. Mira, dice Lorena L, me cae muy bien, André. Tú también me caes muy bien, Lorena, muchas gracias, gracias por eso, porrito, gracias. Vámonos con los agradecimientos para Lorena L y para mi Gloria Surián. Gracias, muchísimas gracias, corazones. El momento de agradecer por el socorrido. ¡Apoyo! Gracias, gracias. ¡Oye! Gracias, ahí va para Gloria, para Gloria, muchas gracias. Es momento de agradecer por el socorrido a Pollo. ¡Oh, yeah! ¡Raca! Ay, ¿qué creen, chicos? Se acaba de meter una abejita y, pues, abeja, abeja, y creo que se va a morir por el, por el, el ese que les puse ahí, siento, fue por la abejita, pero eso sí que me pide. Estás terminando con la fauna. Es que yo vivo aquí en, pues, en, en, en la, en la hierba, en la tierra, aquí está André. Mira, con decirte en la mañana que regresé al gimnasio, regresé ya a las ocho de la mañana y estaba en la casa. Estaban dos ardillas, o sea, yo vivo entre, entre animalitos y todo, o sea, hay mucha vegetación. Y andaban... O sea, que eres como Blancanieves, güey, eres como Blancanieves, que cuando amanece, abres la ventana y empiezas, la, 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 la... Andaban, andaban... Órale, órale, bien. Unos cotorros. Y quedan los pajaritos a ti. Ay, la abeja me va a picar. Andaban unos cotorros, André, andaban unos cotorritos por aquí, de verdad. Yo soy bendecido, yo soy bendecido el lugar donde vivo. Pero bueno, vamos con otra nota. Fíjate, por aquí me dijeron, ahorita se los vamos a investigar porque sí, este, sí les voy a decir que me pasaron ese dato y no lo investigué, pero ahorita lo investigamos. Este, dicen que Livia Brito le ganaron la demanda, sí se la ganaron, perdió, me dice Rocio Torres, Gamita, es cierto que el paparazzi Ernesto le ganó la demanda a Livia Brito, sí, se la ganó, por ahí me mandaron la nota, ahorita me la voy a aventar, más adelantito, a ver si les podemos dar los datos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que le ganaron la demanda. Sí, porque fueron muy groseros. Óyeme, yo nada más les voy a decir algo, les voy a decir algo y esto va para todos, para todos los que están en el medio de la expectativa. Hasta los que están de informantes, los que están delante de un programa con un micrófono, si te quieres andar metiendo de la vida pública, ya sabes que van a andar detrás de ti paparazzi. Si no te gusta, ponte a hacer otra cosa, vete, estudia medicina, estudia, no sé, métete de cajero a algo, estudia negocios, estudia idiomas, no sé, métete a estudiar letras muertas, trabaja como profesor en alguna escuela, los que se meten aquí y les gusta estar figurando y les gusta hacer trabajo de actor, de cantante, de conductor, de comediante, de lo que quieran, algo referente a las redes sociales, ser influencer, ser tiktoker, como le quieras llamar, se van a exponer a esto. Si no les gusta, cambien de profesión. Livia Brito, tú eres una extranjera que el país te cobijó y en esa ocasión le dieron una tunda a ese pobre hombre y todavía te pusieron los moños y se pusieron groseros. Digo, yo creo que violencia genera violencia. Lo que tú debiste hacer, corazón, si no te gustó y si tú crees que estaba infringiendo en algún derecho tuyo, que estaba violentando a algún derecho tuyo, algo de tu intimidad, de tus, este, ay, ¿cómo se les dice? Soy abogado. Ay, no, no, se me fue, se me fue. Eres abogado. Sí, 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 este, bueno, entonces tenías que ir a demandar, mi amor, no hacer lo que hiciste, no hacer lo que hiciste. Además, déjame decirte que este reportero Gama, qué bueno que no quitó el dedo del renglón porque en varias ocasiones en las audiencias le pedían que llevara testigos, pero algunos de sus testigos eran extranjeros, o sea, extranjeros que estaban ahí en ese momento. Entonces imagínate para el reportero decirle a este extranjero, oiga, ¿puede venir a México para que vuelva a declarar? Entonces la verdad es que sí fue un proceso largo y debe haber sido bastante tedioso para este reportero el estar ahí constantemente y otra vez volvemos a requerir esto, requerir el otro, pero qué bueno que ganó y que le paguen, ¿no? Que le paguen su material y la madriza que le dieron. Así es, así es. Ay, perdónenme. Ay, mira, aquí anda la vejita en el teclado de la Mac. Este, miren, si a lo que me iba, Livia Brito, si sientes que te estaba violentando tus derechos o tus garantías individuales, como cualquier ciudadana, te tenías que ir a quejar a la autoridad correspondiente, a hacer el proceso como cualquier ciudadana. No que tú seas una figura mediática que la gente te quiera porque estás en una serie, porque es una telenovela, implica que seas mejor persona que otra. Todos somos iguales ante la ley y nadie merece ser violentado. Entonces creo que sí actuaste de mala manera, pero pues bueno, espero que tus actitudes hayan cambiado. Sigues siendo una mujer muy guapa y con un talentazo, pero creo que la balanza en ese momento se fue así, se fue así con esos actos que tuviste, pero bueno, también es sabios arrepentirse y cambiar de opinión, ¿verdad? Ay, mi abeja. No, y que sirva de ejemplo para otros que se quieran pasar de listos de quitarles el material y golpearlos, porque ya van a saber a qué se van a tener. No, que sigan de ejemplo para los que quieran a meterse a esta profesión y que quieren tener una vida así, calladita, o sea, pues es que el que va a entrar aquí va a entrar aquí, mijos. El que va a entrar le va a entrar. Claro, claro. Es muy difícil, la prensa ha evolucionado de tal manera que les gusta porque a la gente le gusta el morbo y quieren ver la vida privada de la gente que está en los medios de espectáculos. Pues mi Livia Brito perdió la demanda, mi Livia Brito. Pues bueno, vámonos con otra nota mariposa, vámonos con otra nota. Ay, Dios Padre, santísimo. Bueno, pues fíjense que mi Gustavo Adolfo Infante, vámonos con esta que me pusieron aquí. Gustavo Adolfo Infante, pues subió una publicación referente a una mujer, referente. ¿Puedo decir el nombre patrona, jefa? Subió una nota de una mujer y ese no es, ese tampoco, perdónenme, perdónenme. Como están en miniatura, no se dejan ver. Ahí está, miren, referente a alguien y se lo están tundiendo, se lo están tundiendo. Puso Gustavo Adolfo Infante. Hay una viejita amargada que lo único que ha hecho en su carrera fue escribir un pasquín que de porquería sobre Luis Miguel sin conocerlo y sin ser demandada. Pero como chinga por envidiosa, el día que la arrugada y acomplejada haga la quinta parte de lo que he hecho, la respetaré. Ay, no, míos. El hocico de Gustavo Adolfo Infante. Yo creo que es a lo que voy también con Livia Abrito. Este tipo de posturas te hacen retroceder. Bueno, pues, ¿qué tienes de ese léxico, primo hermano? ¿Qué no estudiaste? ¿Qué no tienes, qué no tienes, este, educación para mandar a la gávera a la gente? Para, y te voy a decir algo, Gustavo Adolfo Infante. Trabajo mata polilla. Yo creo que si tú has hecho cinco veces más que esa señora, pues no tienes la necesidad de bajarte y de si tú crees que eres mejor que ella, no tienes la necesidad de exhibirte de esa manera, de sacar a relucir este hocico tan florido y tan feo. Y al final de cuentas te voy a decir una cosa, Gustavo Adolfo Infante. Es una mujer, es una señora que merece todo su respeto. Dicen que supuesta y alegadamente se refiere a Claudia de Icaza. Se refiere a ella porque colabora en el canal de Historia en Historia esta señora. Y creo que se andan atacando. Pero digo, Gustavo Adolfo Infante, te voy a decir algo. Tú tienes más vistas. Tienes un programa. Estás en YouTube. Estás en otro programa. La gente quiere entrevistarse contigo para que saques esta bocototota, papi. Y se lo están tragando en redes sociales. Se lo están tragando. ¿Tú qué opinas, mi André? Pues sí, yo creo que hizo mal. Se debe haber quedado callado, ¿no? Si de veras piensas. Yo creo que está pasando lo que a nosotros, ¿no? Si alguien piensa que está en un nivel superior, pues ni lo menciono. O sea, ni lo menciono, ni le hago caso, ni nada. Pero aquí el Gustavo Adolfo, pues sí, como que la regó al estar ahí hablando de algo que supuestamente a él no le importa mucho. Y más expresarse así, ¿no? De la viejita y que como chinga y que, o sea, no creo que sea apropiado para un reportero del nivel que él se jacta de tener. Mira, le ponen aquí, ahí en el Twitter. Antes Twitter dice, te faltó decir que ella ganó la demanda, enano. ¿Y por qué arrobas a Luis Miguel? ¿Por qué etiquetas a Luis Miguel? Ni te topa. Y no hay, y a ella sí. Pocos, güey, gusano, amorfo, infame. Ay, no, te lo están tragando en redes sociales. Sí, sí, sí. No les miento, no les miento. Ahí está, aquí está. No, sí, sí. Aquí es, para que no digan, Gama le está tirando a Gustavo Adolfo. Yo nada más le digo, Gustavo Adolfo Infante también se presta a esto, da la nota. Y sí. Claro. Para que, ay, el gato. Este, para que anda, anda etiquetando a Luis Miguel como que diciendo, este, ay, mira Luis, ni la mujer que hizo un libro que ni te conoce. Mira, que a mí también me anda atacando usted. Pues no que ha hecho mucho, no que su carrera lo avala. Qué contradicciones, qué contradicciones es lo que dice y lo que hace. Pero vamos a leer más comentarios. Dice, Gaviota Alba le dice, pues al menos ya escribió un libro y la serie de Luismi tomó pasajes para su serie de Netflix y no lo confundió con Luis Aguilar, viejita, pero si a Chu no se ha sabido que se haga cirugía, dice, no se ha sabido que se haga cirugías ni que use pestañas postizas. Sí, oye, qué mal, creo que ya se las quitó, ya se las quitó porque recién que se las puso de ser, no manches. No, sí se veía bastante mal el Gustavo. Hay otra, otra, este, otra usuaria, no voy a decir el nombre de los usuarios, pero aquí están. Y si se lo dices de frente, ten valor y, este, taggeala, taggeala. Y esa usuaria etiqueta a la de casa, este, y le pone, te tiene miedo. Otro, otro, este, Pato, bueno, otro dice, pensé que no hablabas mal de las mujeres, pensé que lo de la de casa tiene más, considero que, que la de casa tiene más pantalones y mucha, pero muchísima más clase que tú, pero eso nadie te va a respetar nunca, Barbaján. Este, otro, Pablo, poco hombre, misógino, allá andabas llorando que a Dame le faltó es respeto a tu mamá y mira lo que tú haces. Considero que la de casa tiene más pantalones y mucha, pero mucha más clase que tú. Por eso nadie te va a respetar nunca, Barbaján. Y este es un hombre, ¿eh? Este, otra mujer es neta usar la edad para insultar. Ni siquiera vamos a llegar al punto de que si tienes razón o no. No, alguien que recurrió a cirugías estéticas, ni cómo ayudarte. Solo hablaba de tu miseria, solo habla de tu miseria humana. Así como te ves, me vi. Así como me ves, te verás. Una máxima que me enseñó mi abue. Ay, mi Gustavo Adolfo Infante. Te están tragando vivo, papá. Fíjate, Gama, que yo estaba viendo una de sus entrevistas iniciales de Gustavo Adolfo, de recientes, y fíjate que tuvo la dicha de entrevistar, bueno, hacerle unas pequeñas preguntas, nada más y nada menos que a la doña María Félix. Estaba súper nervioso, tartamudeaba, y le decía, oiga, doña, usted es hermosa y no sé qué. Vino a recoger una ariela, así es, sí, le decía ella, ya ves que muy segura siempre María Félix, a mí me encanta. Y le dijo, y le dice María Félix, pero yo jamás he ido a ningún premio, todos los mando a traer. Y le dice, ¿por qué ahora sí vino? Pues porque es de oro, le decía ella. Ah, ok, y la verdad es que está muy guapa, y le dice el Gustavo, la verdad es que para su edad se ve muy bien, y le contesta María Félix, a ti no te importa la edad que yo tengo, se da la media vuelta y lo deja hablando solo, y dices, no, macho, o sea, o sea, ve como también tuviste errores, ve como también iniciaste, o sea. André, pero no aprendió que la máxima diva mexicana lo haya ubicado, y no aprendió, no aprendió el señor, viene otra vez a regar el tepache. Ay, mi Gustavo. Estás viendo y no ves, te digo, vuelves a tropezar, ya me están aquí regañando, ahorita voy para allá con ustedes, van a ver ahorita, ahorita, ay, no, desgraciadas, todas las que me están atacando, van a ver. Pues sí, yo creo que se le fue, se le fue al señor. Mira, y te voy a decir algo, Gustavo, lo infante, si tú tienes más, vuelvo a decir, más profesión que ella, has hecho muchísimo, ¿para qué te rebajas si tú crees que eres más que ella? ¿Para qué le contestas? ¿Para qué te prestas el rato? ¿O será que necesitas también para darte publicidad? ¿Será que Gustavo no necesita publicidad? Yo creo que sí, yo creo que nunca, nunca dejan de... Dale, 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 dale. Digo que yo creo que nunca dejan de necesitarla, ¿no? Este, gama. Me acuerdo de un pleito que tuvo por ahí Lucero que dijo, es que yo no necesito promoción. Claro que necesitas, mija. Así sea la estrella, así sea lo que seas, siempre vas a necesitar de la prensa, ya sea para que hable bien o mal de ti, ¿y para qué? Pues para que seas vigente. Para que la demás gente hable de ti y sepa qué estás haciendo. Así es, siempre vamos a necesitar de la prensa. Hasta los programas de YouTube, vamos, necesitamos de la prensa porque la prensa es la que nos trae el chacaleo, nos trae la nota. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas? Sí. Por ejemplo, Olivia Brito, también los reporteros que se pongan y que le hagan fuerte a su compañero que recibió los azotes, aunque les caiga mal y que estén de otra empresa, nos vamos a unir a él y vamos a silenciar a la persona porque hoy es él, mañana es el otro. Entonces, en lugar de ponerse y de taparle el trabajo, hay que hacer muralla, chicos, y no promocionen a la gente que trata mal a la prensa. No la promocionen porque ahí están, luego andan ahí promocionándose que hacen una serie, que hacen una novela y no les pega, la verdad. No les pega y ustedes, prensa, luego nada más le ponen como tapete por la nota. No, ustedes son el portavoz de todos los artistas y de todas las figuras públicas. Dense valor, prensa. Háganse del rogar también ustedes. Ustedes valen muchísimo. Ustedes son el portavoz de todos ellos. ¿Verdad? Claro, así es. A ver, vamos a ver por aquí. Dice. Ay, ahorita, ahorita checo, ahorita checo. Fíjense. Dice Rocío Torres, dice. Qué bárbaro, Gustavo. ¿Cómo se atreve a hablar así de una mujer como Claudia de Casa? Así es. Este, ¿qué más? Dice Mandona. Ashley Gama ya está cantinflando. Perdónenme, es que les voy a decir algo. Yo iba con otra nota y estaba leyendo los comentarios y me dice mi patrona, quiero que toques este tema ahorita. Ah, ok. Entonces, ni modo. Este, órdenes son órdenes y las tenía que seguir, pero les tengo que andar dando santo y seña de lo que hago para que me dejen. Ay, no. Estamos en vivo y hasta de la micha se equivoca, mis amores. Dejen de estar de perruscas. Dice, fíjense, dice Gloria Surial, Brito está obligada a pagar más de un millón de pesos. Imagínate. Mijita hermosa, mijita hermosa. Por andar. Y salió barato para el tiempo que se tardaron. Así es. Y allá, mi prima hermana, ya debe haber sabido. Los abogados ya le han de haber dicho. Manita, si pierdes, más o menos vas a andar pagando por esto. Ya mi hermana ha de tener aquí en el brasier todo el dinerito guardado de todo lo que ha hecho, manita. Así es. Toma, págales. Ajá. Sí, sí. Ya lo, ya. O sea, chicos, cuando entren en un litigio, no solamente, si ustedes creen tener la razón, pregúntenle a su abogado, ¿qué pasa si pierdo? ¿Voy al bote? ¿Cuántos años? Si es menor de seis años, alcanzo fianza. ¿Cuánto más o menos de fianza tengo que pagar? Para resarcir los daños, ¿cuánto me van a cobrar la condena pecuniaria? Díganle de una vez, por si el juicio tarda cinco años, seis meses, un año, ustedes tengan el tiempo también para ahorrar dinero por si la sentencia no sale a favor de ustedes. Entonces, sean inteligentes, chicos. También den un paso adelante para que no se sientan ahogados y presionados. Y si, pues, ganan, pues, entonces ya se ahorraron una a la nota y aparte les van a resarcir el daño a ustedes, ¿verdad? Claro. Si es que ustedes también demandaron. Entonces, pues, ahí está. Más de un millón de pesos. Yo le creo a Gloria Azurian porque Gloria Azurian es bien mitotera, bien chismosa, bien metiche. Sí, sí, sí. Gracias, Gloria, por informarnos. Gracias, mi Gloria, gracias. Entonces, vámonos con el videíto para Gloria. Pues, Livia Brito, más de un millón de pesos va a pagar a la parte que la demandó por el paparazzi en Cancún, sin más, no recuerdo, ¿verdad? Sí. Fue en una playa de México. Fue en una playa de México. En Cancún, creo que sí fue en Cancún. Fue en Cancún, ¿verdad? Ahorita lo vamos a retomar. Ahorita, vámonos con el videíto y ahorita les busco, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, mi Gloria. Hermosa pechocha, mamá. Mito mamá. Ahí voy, ahí voy, pero ya ven, va. El momento de agradecer por el socorrido. Apoyo. Gracias. Gracias. ¡Oh, yeah! A ver, vamos a leer unos mensajitos. Fíjense que me están preguntando una nota, este, un, un, un dato informativo, nada más. Dice, la abuela Sauce, Gama, tú que estás en Veracruz, este, ¿dónde recomiendas para ir con un brujo? ¿A dónde se va? ¿Qué onda? Necesito una limpia. Miren, chicos, aquí en mi pueblo hay una, una mujer que trabaja, que yo no he ido, yo he llevado gente, porque me han preguntado amigos de otros lugares y me dicen, ¿por qué Veracruz hay muchas de estas personas que trabajan? Pero hay una señora, no sé si ya comenté aquí, que así, miren, este, en aquel entonces un amigo fue y no tenía mucha gente y le dice, mi amigo iba con urgencia, necesito que me atiendas. Dice, no puedo, no puedo, tengo mucha gente y la respeto. Dice, pero escúpeme aquí, y ven mañana, mira, con la saliva, le dijo todo lo que tenía y todo lo que tenía. Bien, bien perrucha, con la pura, con la pura saliva. Ya cuando llegó al otro día, lo citó, a tal hora, ni la veladora, nada prendió, ni las cartas, ni nada. Le dijo, tienes esto, esto, esta persona es, tarará, vas a hacer esto. Y la vida de mi amigo cambió por completo. Económicamente estaba perdido las personas que creen, ¿verdad? Yo la verdad, a mí no me gusta ni que me lean las cartas. Yo prefiero que el destino se encargue de todo. Creo mucho en el creador del universo, pero también respeto a las personas que creen. Entonces, pero cuando quieran les paso el dato, vengan a dar una vuelta acá por mi tierra y les digo dónde vive esta persona para que ustedes vayan y bueno, les trabaje, ¿verdad? Dice que es muy buena, tiene mucha gente. Este, bueno, no nos pasas el dato. Sí, luego les digo. Hay que ir. Este, por favor, dejen su like, dicen Sandra Bolaño. Este, ahorita voy a buscar lo de Livia Brito. A ver, a ver si es cierto. A ver. Livia Brito, aquí debe de salir. A ver André, por ahí échate los comentarios. Sí, dices, el rey Quiroz, saludos, abuela, Dios te bendiga, donde la mona vidente, así dice la mona vidente, yo mera y qué. Hola Angie, hola yo mera. Adri, pues igual, aquí dando sus comentarios, yo tampoco conozco quién es, Adelina, la abuela Sauce, sí, exacto, se confió que iba a pagar a ganar y le salió el tiro por la culata, así es. Dice, Valji, voto por Jesse para que regrese a dar chismes de la casa de los famosos. ¿Quién es Jesse? Dice, Adelina, rey Quiroz, y rey Quiroz dice, que vaya donde la mona vidente. ¿Quién será la mona vidente? Ay, no quiero decir llamada. Ah, no, se refiere a, a, sí, se refiere acá a la, a Cachirula, mejor ni vaya. A esa, ni vaya. Bueno, no la encontré, no encontré la nota, pero bueno, vámonos con otra nota, chicos, fíjense que se tunden, se tunden, vámonos con otra nota, perdóname, André, porque el tiempo nos apremia, mira, ya nos aventamos una hora, oh Dios, venga, 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 Este, fíjense, no encontré la nota, pero se los prometo que mañana lo tocamos, lo de Livia Brito, y lo desmenuzamos aquí con André, fíjense que se tragaron, se tragaron al hijo de Alex Sintek, ay, pero, miren, este, ya ven que a Alex Sintek no le gusta la música urbana, la música de, de reggaetón, porque, que, que sí, que la sí, que sí, la sí, que sí, no sé, que, que sí, putía la tiene grande, que sí, taca, 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 o sea, puras palabras que incitan al, a la K, y no sé qué, o sea, puro vicio, puro placer, pura noche, puro antro, puras, este, taca, 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 entonces, a Alex Sintek no le gustan, entonces, él tiene unas canciones muy lindas, muy divinas, la verdad, como Sexo, Pudor y Lágrimas, está, está padrísima, este, tiene varias, no, ahorita no me acuerdo, pero sí escucho varias de, de este, de este chavo, y bueno, pues, siempre a, a, les ha puesto el dedo apuntado a esas personas que cantan, que lo hacen, y siempre se expresa mal, pero les voy a decir una cosa, también, en la viña del señor hay de todo, no puedes encontrar todos con los mismos gustos, el género así es, y tenemos que aprender a convivir, si no te gusta, bueno, pues no lo escuches, y si ya diste tu opinión, y si ya denunciaste públicamente, y ya te saben que a ti no te gusta esa música, ya lo hiciste, deja de tachar eso, no, no, no puedes evitar que, ah, mira, yo, yo luego salgo con mis amigos, y les gusta mucho la, la música regional de banda, que precisamente trae este tipo de, de, de letras, y que así que, sí señor, yo soy de rancho, y bueno, a mí no me gusta, pero no por eso, yo voy a dejar de convivir con mis amistades, ni voy a dejar de platicar, y si se puede bailar una, la bailas, o sea, no puedo estar yo toda la vida escuchando a Tina Turner, y que a ellos no les gusta, pues ni modo, o sea, no, tenemos que aprender a convivir con todos, y se hace lo que la mayoría quiere, pues en un en vivo, este, Alex Sinte dice que su hijo estaba, en una fiesta, con, con amigos, y que pues que él quería poner música que le gustaba, y que llevaba cinco horas escuchando la misma música, y él quería escuchar a Coldplay, a, a, Tequilers, o como, Tequilia, Tequilers, Tequilers, algo así, y a Goril, a Gorilas, quería escuchar, y que bueno que dicen que se agarró, que se agarró con los muchachos, no sé si llegaron a, a los moquetazos, no, dicen que, pero no le gustó, y bueno, y después te tundieron en redes sociales, al hijo de, de, de este Alex Sinte, y Alex Sinte se enoja, y dice, conmigo lo que quieran, pero con mi hijo no, pero te voy a decir una cosa Alex, te voy a decir algo papá, cito lindo, precioso, tú que eres cantautor, que le sabes al teclado, y a la guitarra, y a la voz, y te sale bien bonito todo, y tienes unas canciones divinas, tú expusiste a tu hijo, la figura pública eres tú, que tenías que contar, pasajes privados, de la vida de tu hijo, por eso, si tú estás poniendo en tela de juicio, y exhibiendo, los actos que tu hijo, tu hijo hace, pues claro, que la gente va a comentar, porque tú lo estás diciendo, es como yo, cuando dije de la persona que conozco, que hace la macumba, pues claro, que la gente me va a preguntar, porque yo estoy diciendo de esto, ¿verdad? Así es. ¿Quién los entiende, André? ¿Quién los entiende? Así es, fíjate que desde ese comentario, que hizo Alex Sintek, donde decía que, la música de reggaetón, estaba hecha por simios, y todas las redes sociales, se le fueron encima, de ahí, te dio después, como que una disculpita, y todo, y bueno, nosotros esperábamos, y decíamos, bueno, suponemos, que va a sacar algo, bastante bueno, pues como para, hacer ese comparativo, y justo cuando hace ese comentario, saca el disco, como de llena tu cabeza rock, o algo así, puros cover, puros cover, de los 80, que no le funcionó, o sea, dices, bueno, pues hubieras, hubieras sacado algo nuevo, no algo tuyo, con tu creatividad, y no haciendo cover, porque nos estás, retrocediendo, a la música, que ya escuchamos, que ya queremos, pero que no es necesario, que tú no la recuerdes, o sea, nosotros podemos escucharla, con su cantante original, y ahorita, bueno, yo me quedo pensando, imagínate, tú vas a una fiesta, tú te tienes que adaptar, o sea, tú no puedes llegar a una fiesta, y decir, ay, quítame esa música, porque está corriente, ponme a tal, porque es mejor, no, o sea, si te fastidia tal música, sabes qué, te despides, me voy, este, y ya, se acabó, o sea, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente, está disfrutando de esa música, y es una fiesta, que no es tuya, si tú, si fuera fiesta tuya, tú ponle lo que tú quieras, y ya, decidirán quién se queda, y quién se va, pero mientras estés en una fiesta ajena, pues te tienes que adaptar, o irte, simplemente, ¿no? Entonces yo creo que se hizo mal aquí este chavo, en querer, poner música, que a lo mejor ni iba, o sea, imagínate, están escuchando reggaetón, bailando, acá todos bien sabroso, y de repente le pones a Coldplay, o sea, Coldplay no es para bailar, o a, a gorilas, o sea, tampoco es así como para, para bailar, o a The Killers, es así como cuando ya la fiesta ya, ya está como más, más tranquila, más apagada, ¿no? Entonces, yo creo que debe ser consciente también este chavo, de respetar los gustos de, de cada quien, porque puede resultar ofensivo, el que tú llegues a una casa y digas, ay, quítame esa corriente, oye, pues vete, ¿no? O sea, si piensas que mi música es corriente, pues llégale, ¿no? Entonces, creo que ese fue uno de los motivos, por el que lo querían golpear. Así es, y dicen, aquí la nota que lo tacharon de intolerante al hijo, de maleducado y de violento, entonces fue cuando Alex Sinte se enoja y dice, a ver, a mí díganme lo que quieran, pero a mi hijo no, pero para que anda diciendo las cosas que hace su hijo. Ahora, los amigos, o la gente con la que se junta el chavo, al rato van a decir, uy, no, ya llegó el que le cuenta todo a su papá, y su papá luego lo cuenta en redes sociales, así lo van a tachar Alex Sinte. Claro. Usted respete la vida privada de sus hijos, si se lo cuentan es para usted, ¿sí? Y si su hijo autoriza que se pasen, que usted lo comente al público, bueno, entonces se tienen que aguantar a la opinión, se tienen que aguantar a la opinión, entonces yo creo que si estamos mal, hay que respetar, hay que respetar a la gente que le guste ese tipo de música, si no te gusta escuchar, no vaya, y si sabes que tus amigos escuchan eso, pues no convivas, mejor cuando Atena o Lotería, o se vayan a jugar videojuegos o a ver películas, entonces, pues ahí sí, ¿no? O váyanse a un antro y que el DJ ponga lo que al DJ le gusta, y ustedes convivan y diviértanse, ya si no quedó en ti ni quedó en él, es un lugar que tiene un DJ, y el DJ decide que se pone y que no. Entonces, dieron al hijo de mi Alex Sintec precioso, yo creo que, y lo vuelvo a reiterar, él fue el que, ay Rachel, ve qué perra, dice, denle una marucha a Nagama, dame un socorro, desgraciada, es lo que me deberías de dar, un socorro. Y otro socorrito, por favor, un socorrito más, o varios más, más bien. Así es, este, ah, ok, dicen por aquí, mi compañera Sofía, que me mandó, me va a mandar la nota de Livia Brito, a ver, si puedes, mándamela, si se puede tocar hoy, la tocamos, y si no, mañanita, será la primera nota de Livia Brito, este, pero bueno, entonces, aquí la regó, el que yo siento que la regó, fue nuestro amigo Alex Sintec, que cantas divino, mi amor, que haces unas canciones preciosas, pero si no debiste exhibir la vida de tu hijo, la vida de tu hija es privada, él no es el artista, o no sé qué tal que decías, y yo estoy chico que no, pero bueno, vámonos, fíjense que ya me llegó chicos, ya me llegó lo de el programa de Extrema Extravagancia, muchísimas gracias, lo dejé en mi negocio, me llegó el día domingo, este, me dice Extrema Extravagancia, duele el amor sin ti, duele hasta matar de Alex Sintec precisamente, pues recuerden que estoy concursando junto con András Show TV, y yo gané como colaborador, este, junto con el maestro Chavir, hagan ustedes el favor, no me pudieron, pero, pero todos ustedes tienen la culpa, porque no votaron por mí como se debe, y es más, ya la había ganado yo, y ahí me jugaron chanchullo, pero bueno, ya me llegó mi reconocimiento, que eso es lo mejor, luego lo van a ver, a ver si mañana me lo traigo, si no se me olvida, pero ya me llegó, ya, yo me sentí bien emocionado, porque me hablan de la paquetería, y me dicen, hoy un paquete para ganar, ay Lucy, no he comprado nada, no he pedido nada, ya me llegó mi premio, de extrema extravagancia, gracias chicos, gracias, de extrema extravagancia, gracias, pues vámonos con otra nota chicos, y ahora que crees, que crees, que, que, que crees, pues andaba el 90 Pop Tours, allá por Chihuahua, sin más no recuerdo, este fin de semana, andaba, este, pues andaban, dándole para arriba y para abajo, ya ves que ellos son muy trabajadores, eso sí, para que más, este, y pues bueno, este, donde, en Chihuahua, sí, 90 Pop Tours en Chihuahua, y ya ves que ella está acá, y ya no pertenece a Apio, y entre el público, bueno, no entre el público, yo creo que estaba tras Bambalinas, en backstage, el hijo de Federica, recuerden que ella tiene, tiene dos hijos, una niña y un niño, y su hijo padece de algún tipo de, de autismo, bueno, no padece, tiene la bendición, de tener, ese, esa, esa, esa mente del autismo, porque los niños con autismo, muchos, a muchos se les desarrollan las artes visuales, las artes plásticas, este, la música, ellos tienen un problema con la, nosotros tenemos, nosotros somos los que tenemos un problema, para comunicarnos con ellos, porque ellos tienen una avanzada comunicación sensorial, que el ser humano normal, no ha alcanzado a descifrar, yo siempre lo he dicho, André, no soy científico, no soy médico, gente, querida, este, de nuestro chat, este, suscriptores, pero yo siempre lo he dicho, estos son los niños que están evolucionados, desde los niños con síndrome de Down, que no comprendemos todavía, porque ellos, este, tienen otra manera de pensar, muy avanzada la de nosotros, y nuestra mente, a pesar de ser el ser humano, el que razona, no podemos comprenderlos, hagan ustedes el favor, entonces, pues, ellos, este, ellos tienen una evolución mental, bueno, entremos al tema, el niño de Federica, estaba ahí, que padece el autismo, lo sube al escenario, y yo creo que sí es Fanny, porque, no, no canta, todo completo, pero sí terminaba las frases, como que sí, escucha las canciones del grupo, donde trabaja su mamá y su tío, y se subió, no le expusieron, no la atundieron en redes sociales, ay, no, la gente, te digo, la gente se la tragó, la gente se la tragó, le dijo, miren, le pusieron, este, primero, esta mujer, puso Federica, en sus redes sociales, puso, familia bonita, ayer fue un día muy especial, porque tuve de invitado, de honor, en el concierto, de los noventas pop tour, a mi hijo Sebastián, gracias Chihuahua, por todo su amor, a mi hermoso Tian, no tengo palabras, para expresar lo feliz, que me hicieron, gracias, 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 y la gente, la gente, le dio con todo, a mi prima hermana, le puso, no lo debió haber expresado, puesto así, no creo que ese nivel, de estimulación, sea bueno, para una persona, con autismo, qué necesidad, de exponerlo, esta mujer, ya no sabe, cómo llamar la atención, ahora, todos los medios, lo van a buscar, para dar declaraciones, de lo ocurrido, y eso, es lo que ella busca, el niño, no es figura, pública, este, no creo, que quiere estar ahí, esto, le provoca, estrés, y ansiedad, otra pone, no creo, que haya sido, una buena idea, en ese momento, mi solidaridad, con los niños especiales, sin embargo, creo que aún, no es el momento, primero, lo balcón, primero, lo balcón, que la golpeó, y ahora, lo expone, ante algo, que claramente, no está, para el niño, bueno chicos, le dijeron, hasta de lo que no, le dijeron, que expuso al niño, que la música, estaba muy alta, para él, les voy a decir algo chicos, al final de cuentas, ella es su madre, y ella, lo eligió al niño, el niño, la eligió a ella, y ella sabe, si le molesta o no, si es prudente o no, porque ya tienen, muchos años, conviviendo juntos, hay niños con autismo, que si les agrada la música, a un alto nivel, que les gusta el ruido, que les gusta el audio, que les gusta ese tipo de notas, para sus oídos, sus, y su cerebro, si es bueno, hay otros que no, entonces, nadie sabe, el fondo de la olla, más que la cuchara, yo creo, que ella está haciendo, lo mejor como madre, y aparte, te voy a decir una cosa, al niño, lo adoptó, entonces, habla de su buen corazón, también, no, sí, o tú como ves, este niño, no es, no es hijo natural, de ella, no, ella los adoptó, a los dos, que yo sé, ella los adoptó, entonces, la verdad, ha creado una familia, muy linda con ellos, también rescata animalitos, y yo no, bueno, yo al menos, no lo vi mal, yo no lo vi mal, pero ya sabes, la gente, santurrona santificada, que. Sí, siempre la anda buscando, pues no, realmente, yo tampoco le veo nada de mal, a lo mejor, hasta el mismo niño, le pidió, ¿no? Le ha de haber dicho, oye, yo también quiero subirme, en alguna ocasión, y ella le ha de haber comentado, déjame ver, en qué ciudad, o en donde me dan chance, de que tú te puedas subir, porque ellos no pueden subir así, a sus familiares, nada más, porque sí, tienen que pedir primero, este, una autorización de, de alguien, para que puedan trasladarlo, primero que nada, eh, vayan, lo que es esta pasarela, porque, acuérdate que ha habido muchos accidentes, porque estas pasarelas tienen, eh, elevadores, entonces, este, sí es importante que avisen, que van a subir a tal, o cual, para que puedan ir por ellos, y los puedan, eh, trasladar en, vaya, por un pasillo seguro, entonces, este, yo tampoco le veo nada, de malo, y no sé por qué la, la atacaron, o sea, finalmente le cumplió un sueño, al niño, y ya. Así es, mira, aquí Gad G, dice, bravo Federica, te amamos, eres una bendición como mamá, pero hay otros que no, que también, y es respetable, es respetable, porque como mi Rachel B, que es una, este, tragamarucha, nada que verienta, por si no la conocen, pero que la amo, dice, exacto, Federica no sabe cuidar, ni apoyar al niño, solo, busca la atención del público, también, también, mi hermana, no le gustó a mi Rachel B, que fuera, que subiera al niño, a la vela sauce, a ver qué dice, el niño hermoso, no tiene la culpa de nada, lo malo fue que la cara, que reflejó la, reflejó las pelonas, la pelona, fue de que estaba, estaba incómoda, es que también, saben que, estaban bailando, estaban bailando, y estaban cantando, y pues el niño estaba ahí, pero también, habían buenos comentarios, decían, ay, va a suplir a su tío Apio, o sea, qué lindo, no, decían cosas muy lindas, este, dice Cari Amador, hace tiempo, también tundieron a Alex Sintek, en redes, por decir, que no le gustaban, las mujeres operadas, y bueno, no sabe, sí, sí, muy su gusto, a mí Alex Sintek, muy su gusto, dice, a ver, qué otros, otros, otros comentarios, dice Rachel B, ojalá y no lo abandone, como los perritos que adoptó, no, creo que haya los perritos, mi amor, hubo confusión, hubo confusión con eso, le tiraron, se agarró con Consuelito Duval, creo, sin más, no me, si no recuerdo, pero no hubo confusión, creo que Federica todavía sigue apoyando a los perritos de la calle, mi corazón, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal que tienes la razón tú, mi Rachel, hermosa, nada que vería en talla, es cierto, dice la abuela Sauce, Gama, pero Federica ha estado con él desde bebé, y ya tiene que saber al 100 cómo es su hijo, para ella ya debería ser común, no tenía que poner cara de incómoda, de incomodidad, bueno, también, verdad, o a lo mejor estaba preocupada de decir, bueno, ya lo subí, no lo ensayamos, no sé, a lo mejor, eso, no sé chicos, no la quiero defender, no la quiero, yo di mi punto de vista, que a mí, yo para mí es normal, pero digo, si ustedes vieron otra cosa, verdad, yo no tengo la verdad absoluta, dice, ¿quién más? Mónica Ramos, a ver, dice Mónica Ramos, ¿qué les importa? respeten a Federica, ella es la mejor mamá, nadie sabe lo que es tener un niño, bueno, ahí sí Mónica, eso, eso sí te lo hablamos Mónica, nadie sabe, qué es tener un niño autista, y les digo, hay unos niños autistas, que sí toleran, y les gusta el sonido fuerte, el ruido, fíjate, que estaba viendo ayer, un niño, que hace unos cuadros, es autismo, no se comunica con, con voz, no puede, y siempre trae unos audífonos grandotototes, porque le gusta la música fuerte, y haciendo, escuchando la música, él hace todos los dibujos, y solamente hace rostros de animales, rostros de animales, fíjense, qué mensaje tan grande, música, música y animales, entonces, si es verdad, nadie puede decir, porque pues Federica, pues ella conoce a su hijo, pero cada quien, punto de vista, chamacas, no se peleyen, no se peleyen, por favor, sí, por favor, o tú, qué opinas André, así es, o sea, ahora sí que cada quien piensa, de diferente manera, no, y si ellos lo quisieron hacer así, vuelvo a lo mismo, o sea, no, no habría por qué, criticarla, como bien dices, no todos los autistas, les afecta el ruido tan fuerte, hay a quienes sí les gusta, yo creo que hay diferentes, formas de autismo, me refiero, dependiendo a la persona, ¿no? cómo, cómo, cómo es que lo, lo afecta, o incluso algunos, hasta como bien lo dices, les desarrolla mucha creatividad, ¿no? Así es, mira, Enrique Díaz Fajardo, yo todavía pongo los mensajes, cuando me insultan, qué idiota soy, de verdad, qué idiota soy, hasta ahorita reaccioné, hasta ahorita reaccioné, que este hombre me está atacando, ay, no, no, es cierto, Enrique, un saludo, Enrique, un abrazo, amigo hermoso, ay, no, qué idiota soy, de verdad, dice, María Dolores Vázquez Reyes, Federica, te felicito, es tu hijo, y si querías presentarlo, está bien, bendiciones para ella, y para sus hijos, sí, 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 la abuela Saúl se dice, nunca sabremos qué hay detrás, por eso no hagan cosas buenas, que parezcan malas, así es, también es cierto, dice, a ver, Janet, pequeña chica, dice, yo tengo una niña artista, toca piano, y hace, y pinta, patinaje artístico, le fascina la música, felicidades, mi amor, felicidades, muchas felicidades, muchas felicidades, dice Angie George, mira, chismosa, mi primera hermana, echando, echando, de cabeza a la comadre, dice, yo tengo una comadre, que su hijo es autista, pero ella ha luchado, y es un chico, de muy buenas calificaciones, y él también dibuja, pero el mar, pero el mar, pero su mamá ha trabajado mucho para ello, de verdad, es, es un acompañamiento, lo que las madres hacen, ¿no? pero para todos, no nada más para las personas con autismo, claro, pero les vuelvo, este, les vuelvo a decir, chicos, dice Enrique Díaz Fajardo, saludos gamita, Andrés, broma, no se enojen, no, ¿cómo crees? ¿cómo crees? Saludos Enrique, no nos enojamos, nunca, aquí no, aquí no, aquí a todos los queremos, y los, y si hay gente que no queremos, sin conocerlos, los, los queremos, los queremos, y más el que manda el socorro, el que manda el socorro, claro, 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 el sticker, uy, nos lo abrazamos, nos lo apapachamos, es, y agarramos el cojín, y el cojín, este, fíjense chicos, les voy a decir una cosa, ya para cerrar el tema, es mi opinión, lo vuelvo a decir, las personas con autismo, que a lo mejor, no sé por qué, cuál es el nombre, a lo mejor sea un nombre estúpido, que le digan así, o sea el correcto, no lo sé, pero las personas que tienen autismo, son las personas más evolucionadas, de, de este, de estas generaciones, de este planeta, y que algún día, ellos van a dominar, van a tener, este, comunicación sensorial, hasta con los animales, con plantas, ¿sabes? ¿Cómo me los imagino? Como la película de Avatar, que ellos se encuentran con las plantas, con los animales, con la música, con el viento, con todos los seres vivos, yo creo que las personas con autismo, algún día, van a dominar, esta tierra, que es lo que necesita, gente sensible, sin gritar, como yo, gente sensible, sin pegar, gente sensible, sin violencia, entonces, simplemente, que nosotros, no comprendemos, su comunicación, somos tan imbéciles, que no llegamos a, a tener todavía, ese IQ, tan desarrollado, que ellos, muy probablemente, lo tengan, y por eso, no se comuniquen, es como decir, no le tiran perla, a los marranos, ¿verdad? Claro, son bien grandes, bien grandes, este, dice, ay, mandona, es una perra, es una perra, dice, Ashley, fui a voltear las quesadillas, Gama ya cerró el tema, ay, no, qué perra son, este, Janet dice, qué lindas palabras, sobre el autismo, gracias mi amor, no como la estúpida esta, que estaba en la casa, de los famosos, y que fue a despotricar, que no sean, la mujer esa, no sabe poder limpiar, allá abajo, con esos chistes imbéciles, de verdad, de verdad, si me, si me molesta, de verdad, y no tengo familia así, no tengo la bendición, no sé, pero, lo transmiten, esa gente transmite eso, gente sin comer maruchas, ay, qué perra eso, dice, mira, mira, Pedro Cadenas, usted es una perra, Pedro, por cierto, no me ha sido siconear a mi página, pobre Gama, según él, se cree Lady Diana, y con trabajo, le llega la chupitzita, ande, miren Pedro, pero si con todo, el Pedro con todo, son unos desgraciados, este, Sandra Fonseca, saludos para los dos, desde Costa Rica, gracias, pura vida Costa Rica, la tierra de Maribel, ¿verdad? de Maribel Guardia, sí, Maribel Guardia, es de esta, ¿cómo se llama otra? Kika, no, este, Liliana Arriaga, ajá, Liliana Arriaga, claro, la chupitos, sí, 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 pura vida Costa Rica, desde Costa Rica, esta Liliana Arriaga, la chupitos, André, sí, sí, ¿sabes? ¿sabes de qué? No, es que hay otra, se me olvidó su nombre, de la que se quedó con este, ay, el productor, ya ves que, estaba con Mónica, y después, este, resulta que se casó con ella, pero se me fue su nombre, ya sé, sí, 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 estaba con Noguera, con Mónica Noguera, sí, con Mónica Noguera, y después se quedó con ella, que eran muy amigas, y después, pues, le pasó el marido a ella, esta morena, guapa china, ajá, muy, muy guapa, y siempre, también era su frase, pura vida Costa Rica, no me acuerdo, Vika Andrade, Vika Andrade, Vika Andrade, Vika Andrade, anda, ella, esa, Vika Andrade, mi Vika, así es, Vika, Vika Andrade, Vika Andrade, gracias, gracias Janet, por recordarnos, su, su nombre, dice Rey Quiroz, Gama es fan de Chupitos, pero va para Dallas, ajá, ajá, y después me voy, primero me voy de Utah, primero me voy, me voy de Utah, ajá, primero, ya después junta, ya, entonces ya se va para allá, me voy a Dallas, dice, se va a Dallas, María Dolores, Vasco Reyes, saludos, mis amores, mis niños hermosos, los amo, corazones, gracias, gracias, mi corazón, gracias, dice, bueno, pues vámonos a otra nota, vámonos a otra nota, a ver cuál, déjenme ver, ya después de que, este, Ana Gabriel, ay, Ana Gabriel estuvo en Puebla, ahorita festejando sus, sus treinta, cincuenta años de carrera, no sé cuántos lleva ya, creo que cincuenta años, cincuenta años de carrera, sí, sí, algo así, y pues bueno, va a estar aquí el cuatro de abril, en el World Trade Center, de Veracruz, oh, lo dije bien, World Trade Center, lo dije bien, sí, 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 acá va a estar en el auditorio, ¿cuándo va a estar en el auditorio? pero son carísimos sus boletos, me parece que, sí, creo que hasta arriba, hasta arriba está como en seiscientos, casi setecientos pesos, pero hasta donde las nubes, Ancarrugetagua, ¿veo? Ancarrugetagua, o sea, lejos, sí, 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 pero la verdad es que sí vale la pena su, su espectáculo, tiene nombre en unas canciones, pero, muy buenas, bueno, para estar en el VIP, ¿cuánto cobran? hasta abajo, no, no estoy bien enterado, pero anda como en doce, me parece, doce mil, ay, no vayan, vengan hasta el World Trade Center México, creo que lo más caro, lo que vi más caro, eran cuatro mil pesos, cuatro mil pesos, el World Trade Center, está muy bueno, una amiga me invitó, pero nada más para que la acompañe, y si tú paga tu boleto, le digo, no, pues mejor no voy, le dije, pues sí, ya voy a invitar que lo paguen, sí, no, mejor le digo, mejor vamos a un cario, que le dije, y ahí berreamos las dos, y ya con unas de tequila, pues ya sentimos que estamos con Ana Gabriel, y pues ya ronca, ya cualquier canta, ya ponen ahí su rocolita, y hasta la canta, claro, así es, pues mira, estuvo en Puebla, ahorita el 22 de marzo, hoy que es 25, 24, el viernes, el viernes estuvo en Puebla, y pues te hizo viral un video en TikTok, ya ven que ahorita la tendencia es TikTok, para videos cortos, programas de televisión, todo es aquí en YouTube, que traemos entretenido de larga duración, y pues bueno, estuvo en Puebla, y les dice, permítanme tantito, un minuto, por favor, y ya se va a bajar, y dice, miren, es creo la primera vez, que pido permiso para bajar de un escenario, primera, segunda vez, pero vean, vean la ceniza del volcán, está la ceniza, y lo estamos respirando, o sea, pero la gente ya está acostumbrada, además, te voy a decir la cosa, ella todavía está a cierta altura, porque está en el escenario, y claro que el golpe de la ceniza viene más fuerte, y aparte ella, pues abre mucho la boca, tiene que respirar más aire, que lo tiene que llevar a sus pulmones, para poder aguantar tonalidades largas, para dar notas altas, dar notas bajas, no sé, ahí yo estoy hablando de más, pero lo que ella ocupa, pues es su boca, su lengua, su nariz, su pulmón, su tórax, es lo que ocupa ella, para trabajar, y pues claro que dice, que ya no podía respirar, porque además te voy a decir una cosa, a lo mejor tenía ceniza aquí, y se la había hecho con mucosidad, porque es hasta cuando barres, tu casa, o barres tu patio, luego te suena la nariz, y está lleno el moquito, con polvo, hasta ahí les parece, como no, sí, entonces, te imaginas ella, a lo mejor ya se la había tapado, porque, les voy a decir algo chicos, el mismo sistema respiratorio, por eso genera el moco, la mucosidad, para filtrar el aire, que vas, este, echándole, entonces, ella a lo mejor se tapó, porque dijo, el cuerpo dice, sabes que está entrando, algún tipo de cuerpo extraño, vamos a sellarle, y pues mi prima hermana, va y se baja, y se va a oxigenar, se va a oxigenar, pues se hizo viral, se hizo viral, ese video, y es la segunda víctima, del aire, la segunda víctima, la primera fue, la primera me tocó, que fue Laura Popsini, sí, nada más que fíjate, que la diferencia, es que Laura, no se metió, a que le pusieran el oxígeno, ella ahí mismo, desde una puertita, en el escenario, dijo, no, 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 préndeme la luz, no tengo que ocultar nada, y ella ahí, en pleno escenario, se puso la mascarilla, y empezó a respirar, y hasta cantar, dijo, imagínense, cuando esté yo en el asilo, ya cantándoles todavía, con mi mascarilla, entonces, pero a diferencia de Ana Gabriel, que si bajó, y si se tardó, ahí unos minutitos, porque me imagino, como bien lo dices, por la misma ceniza, que le entró al volcán, pues se tuvo que, como que sonar la nariz, y obviamente, poner la mascarilla, para que pudiera también, respirar bien el oxígeno, así es, además miren, la gente de Puebla, sí está acostumbrada, ahora, los músicos, llevaban cubreboles, pues ella no puede llevar cubrebocas, está cantando, como canta, claro, y mira, ay no, mira, son unas perras, son muy bien, tengo miedo a su boca, tengo, dice, Ashley Rubi, dice Ana Gabriel, no podía cantar, porque Don Goyo, se echó un pedo de ceniza, esa no es la peor, dice, este, ya está aquí, sí dice Mr. Brish, pero bien que cobra la señora, pero si fueran semillas de papaya, no le importara, ay no, sí, sí, claro, tengo miedo de los hijos de estas, que amo, que adoro, pero no son bien perras, gracias, ay no, si no fuera también por los comentarios, que hiciera este chat, de verdad, también, dice, Rachel B, el boleto más caro para Ana Gabriel, está en 6 mil pesos, en el auditorio, mira, ya me corrigió usted, en 6 mil pesos, ay Dios padre, no, 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 pago lo que debo, mejor, este, dice Alejandra Ramos, mira, mira lo que me dice mi Alejandra, dice, ya me salió el gamita, de chupitos a doctor, ¿por qué mi amor? Porque no estés de perra conmigo, dice, ay no, no, por lo de la nariz, que es que se tiene que, que este, proteger, pero es verdad, también la cerilla, la cerilla que nos sale aquí en los oídos, también es para proteger el tímpano, y todo el sistema auditivo, por eso genera, digo, hay que limpiarnos la que está aquí afuerita, hay que limpiarnos la que se ve, pero la que está hasta allá adentro, por eso dice el, el otor, el otorrino, ¿sí verdad? Sí, otorrino. El otorrino dice, es el otorrino, André. Sí, porque es ojos, oídos, nariz y garganta. Ah, dice, el otorrino dice que hay que limpiarse los oídos con los codos, o sea, que no te los limpies, por eso tienes que ir con un experto para que no te lastimes, pero esas cositas protegen de basurita, de insectitos que se van, se ponen ahí, entonces, de verdad. Sí, porque luego te puedes, este, incluso, este, lastimar el tímpano. Así es, por eso, por eso esta cerillita, digo, nada más hay que quitarse, la verdad, no se dejen aquí, y luego hay unos que les escurre, ay, no, no, dice Balce, ay, 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 la voz aguarrientosa ya la tiene, no le echen la culpa al Popocatépetl, no, no es de que la voz, es de que no podía respirar bien mi corazón, y mi vida hermoso, perdona, perdóname a Gabriel Balce, ¿verdad André? Sí, 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 a mí me gusta, y me gustan sus canciones. ¿Cuál es la que más te gusta? Luna, creo que es mi favorita. Luna, no, a mí me gusta la de, este, Pecado Original, este, hay otra que dice, con ilusiones, marcó su destino, marcó su destino, pero, ay, no quiero que se me vaya la gente, porque luego empiezo a cantar, y ya me, me relacionan con la pactada, dice, ya me parece como la pactada. Ay, es muy buena esa canción, sí, ah, destino, se llama destino justamente. Mandona dice, Gama, mejor pronuncia, centro de comercio mundial, ya que se te traban las, los implantes dentales, cuando tratas de pronunciar, World Trade Center. Ay, ¿qué es? Ay, otro, otro mosquito. Otro mosquito, no, Gama, los estás llamando tú más bien, ay, me dan miedo. A ver, continúa André, continúa, dice, por eso me gusta juntarme con Gamita, porque siempre se aprende de los mayores. Ay, qué perra eres Alejandra, qué perra eres. Ya ves, dice Enrique Díaz Fajardo, la mejor canción de Ana Gabriel, fue la que le tocó a Verónica Castro, ojo, también anduvo con ella, no creo. No, 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 dicen que quería. Pero no, verdad, nunca se dio. No, no, no. Ajá, creo que tiene pareja ella también desde hace mucho. Ah, también platicando con mi cigarrillo, también es muy buena, tienes razón, mandona, esa canción del cigarrillo, está muy, muy, muy padre. Adelina, casi todas las canciones de Ana Gabriel están bonitas, claro. Y Bet, ja, 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 me encanta Gamma y André. Dice, tan lindo, saludos chicos, muchas gracias, gracias por esos saludos. Compartan chicos, compartan, dice, hola mis hermosos, Gamita y Ezequiel, es André, qué bien se ven. Ezequiel, ya me cambió el nombre. Tradiciones desde Tijuana. Gracias, y es André, mi amor, es André, se te fueron ahí las palabras. Que el Gamma siempre le quita el acento, pero bueno, lleva acento en la E. André, perdóname, no, soy menso, soy menso. Pero lleva acento en la E, no en la A. ¿Eh? Lleva acento en la E, no en la A. Oye, oye André, mira, ay, hay que echarnos, el chisme, hay que echarnos el chisme, vámonos. Pues miren. Venga, venga. ¿Qué creen? Pues ya ven que reapareció nuestro bisoñe hermoso, Daniel bisoñe, Daniel bisoño, este, salió a, pues ya salió a luz pública en un video ahí en Ventaneando, y aquí lo cuestionamos, este, la verdad que yo lo vi un poquito torcido así, no sé, a lo mejor está sentado de tal forma para estar más cómodo, está, no sé, yo lo vi que aquí se agitaba mucho, los ojos muy hundidos, pero sí, por ahí dicen tú, que era inteligencia artificial, o sea, que él solamente da una nota de voz, la inteligencia artificial adquiere todo a su semblante de voz, su imagen, y todo se hizo en computadora, por ahí en redes sociales están dando esa nota, la gente lo está comentando en Twitter, bueno, en X antes de Twitter, ¿tú crees, tú crees, André, que sea, que sea inteligencia artificial, o crees que sí, este bisoño haya salido, a darse esa entrevista? Mira, fíjate, Gama, que, ya, ya, yo ya he estado analizando videos, con esta, toda inteligencia artificial, y, por muy inteligencia artificial que sea, te das cuenta, porque el movimiento de la boca no es, no, de repente no coincide, por ejemplo, no sé si has visto varios videos, donde sale, Claudia Sheungwe, este, Lore de Mola, y salen varios diciéndote que inviertas, cuatro mil quinientos, y que te va a ganar, pero, te das cuenta, que, que su, su boca no coincide, entonces, no, y esta es inteligencia artificial, entonces, en el caso de bisoño, no creo que sea, inteligencia artificial, yo creo que sí salió a dar esa nota, pues, para, como aclarar algunas cosas, pero igual, tenga mucho cuidado, porque yo estoy a punto de caer, déjenme decirles, en eso de los cuatro mil trescientos pesos, porque, como que me la creí, porque, que si, Carlos Slim, que no sé qué, qué padre, ¿no? Pero ya después, viendo bien el video, y analizando, dije, no, esto es inteligencia artificial, ellos realmente no están dando esa nota. Pero, te voy a decir algo, a lo mejor la gente esta, que hace estas estafas, Andrés, no tendrán la misma tecnología, tan chingona, como para hacer inteligencia artificial, te voy a decir, en el caso de Kate Middleton, acaba de salir también, en una nota el día de hoy, que sí es inteligencia artificial, que la BBC grabó, pero que le editaron, te voy a decir una cosa, el rostro de Kate Middleton, se ve muy distinto, y los árboles, por atrás, las plantas, no se ven que se muevan nada, 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 y se ve un poco más alta ella, a lo mejor tal vez por su delgadez, pero yo la veo muy diferente, como que si se me ve un poquito, un poquito artificial ella, se ve un poquito artificial, a lo mejor está más retocada, a lo mejor está muy demacrada, y tuvieron que hacer uso de la tecnología, para cubrir esas partes sobre el video, ¿no? pero supuesta y delegadamente es inteligencia artificial, pero si no creo que sea Bisoño, que TV Azteca todavía, le invierta tanto a Bisoño, como para qué, para qué hacer, la inteligencia artificial sobre Bisoño, si digo, o sea, tal vez para Carlos Slim, ¿no? Para, para el patrón, o para un inversionista, un patrón grande también de ahí, un socio mayoritario, ¿no? Pues si le metes a él, pero para mi Bisoño no, pero Bisoño no creo que gastaran tanto, pero hay otros datos, dice que la producción de Ventaneando, llevó al estilista, para cortarle el cabello, y pintárselo de rubio, exceso de maquillaje, y luces, o sea, que lo, lo, lo maquillaron bien bonito, y se llevaron cámaras con filtros, ensayaron cinco veces lo que iba a decir, y que el enlace no fue en vivo, que fue grabado, que todos ellos ya sabían, o sea, que fue amañado, y fue amañado, y te voy a decir algo, lo vuelvo a repetir, Bisoño sí mintió, sí mintió, porque dijo, que este, que Ventaneando daba la, la nota real, que daba la verdad, y cuál fue, que es mentira, que Ventaneando nunca habló con verdad, siempre, este, fueron, más, ahí me fui, me fui, fueron otros programas, los que hablaron, que dijeron la nota, como Chismen Online, que hablaron, y que dijeron la verdad, este, sobre la situación de Bisoño, y, Steven Taneando, pero cuando a Pedro, se le chispotea, hablar de la salud, porque realmente, en el programa, Bisoño, nada más, fue por unos análisis, fue por unos análisis, y se quedó, más de un mes, no, sin más, no recuerdo, entonces, lo que sí creo, también lo digo aquí, es que están haciendo, trabajar a marchas forzadas, a Daniel, porque, cómo lo levantan, para dar una nota así, para, para ensayar, porque, se le veía esto de aquí, el gañote, cuando respiraba, cuando respiraba, además, así, sí, es cierto, así no le hice, así no le hice, pero sí se vio, un poco forzado, mi Daniel Bisoño, no, no crees, sí, 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 pues imagínate, después de tanto tiempo, yo creo que, está saliendo así, como que, tomando fuerzas, y, 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 ahí, dando esas declaraciones, para que ya, como que lo dejen, un poquito en paz, no, pero, digo, de que, se ve que sí está mal, pues está mal, y luego salió, también lo que dijo ahí, de doña Silvia Pinal, dice, entre más, tuve más entradas al hospital, que doña Silvia Pinal, y te voy a decir una cosa, mi Dani, doña Silvia Pinal, se ve mejor que tú, claro, con eso, con ese estado de ánimo, cuando salió la señora, del programa, del hospital, perdón, la señora, se veía radiante, feliz, con ganas, de dar una entrevista, a la prensa, y sabemos que es una señora, de muy avanzada edad, y aún así, ha tenido, ha tenido un buen estado de ánimo, entonces, se veía muy bien, doña Silvia, doña Silvia Pinal, se veía muy bien, y pues bueno, pues ni modo, Bisoño, te tocó la de ahorita, pero gracias a Dios, te estás recuperando, y le estás echando ganas, a tu trabajo, a tu hija, no descuides, Bisoño, y, perdónate, con las personas, que te tengas que perdonar, esta es una segunda oportunidad, de vida Bisoño, aprovecha la papá, puedes vivir 40, 50 años más, si le echas ganas, claro, también, dice lo que dice aquí, la nota, supuesta y alegadamente, porque a mí no me consta, dice, sigue con cirrosis avanzada, no hay cura, varices en el esófago, no hay cura, diabetes controlada, y recién operado del pulmón, merece respeto, reposo, y etiquetan a Pati Chapoy, tú crees, o sea, que le dicen, le dicen, ya Chapoy, déjalo descansar, todo lo que hacen para el rating, todo lo que hacen para el rating, sí, la verdad es que sí, pero bueno, a otra nota mariposa, a otra nota, pues recuerden, que, no vamos a poder mencionar, nombres, ni apellidos, de esta nota, es referente, al caso de Héctor Parra, recuerden que ya salió el licenciado Rosales a decir, perdón, perdón chicos, y ahorita no he comido pollo, pero es el agüita, y me eché una tacita de chocolate que me hizo mi mamá, es riquísimo, delicioso, delicioso, pues bueno, este, fíjense que el licenciado Rosales, salió a decir en su programa de YouTube, que tiene muchas vistas, muchos suscriptores, porque, asesora a mucha gente, y mandó a decir que, los, las personas, la persona que está demandando, a Héctor Parra, este, pues, ella, era menor de edad, cuando los videos, y que aún así, ella no tenía autorización, de exhibirlos, ni de prestarlos, esto ya se ha mencionado, en otros programas chicos, que no tenía la autorización, porque era una menor de edad, ahora, están hablando de unos videos, donde se dice que hay abuso, este, a menores, entonces, ella está, permitiendo que esos videos, lleguen a más, y es, es como, exhibir a una menor de edad, y está haciendo, un delito también, porque se habla de, sex, de sex, entonces, recuerden el caso, de la influencer, Just Top, lo dije bien, Just Top, sí, sí, cuando, cuando, que dicen que también, supuesta y alegadamente, ahí se vio un video, de una, una adolescente, según ella, para ayudarla, pero, pues no, no fue así. Está exiguiendo, está exiguiendo el caso, dicen que pueden haber sanciones, que pueden haber sanciones, chicos, entonces, yo creo que ella solito, se, solita se puso la soga, el caso está bien difícil, bien difícil, ahora, yo les dije hace un ratito, les dije, perdón, les dije hace unos días con Andrea, ahora, si hay, abuso, y se están exponiendo a menores, de tal manera, porque YouTube, no ha sancionado a la gente, que han exhibido esos, esos videos, claro, yo todavía, porque hubo muchos programas, donde los pasaron, por, y, y YouTube, te digo, por decir una palabra, te sanciona, Andrea, luego le digo, Andrea, sube este meme, no, porque trae niños, y YouTube, sanciona, y me baja el video, oye Andrea, no, porque trae música, ahora, entonces, es un video, donde traen niños, y donde están hablando, de un delito, a, ay, perdona, mira ya Andrea, ya me regañó, dice, SX, en inglés, es lo mismo, dice, ya por idiota, nos van a bajar el video, te estoy diciendo, te digo que YouTube, es bien sensible, ¿por qué? ¿por qué no? ahí luego, lo quitas ahorita, Andrea, acuérdate, hay cuántos minutos, vamos, minuto treinta y nueve, minuto treinta y nueve, Andrea, para que quites esa palabra, este, entonces, yo me, no me explico, por qué YouTube, no ha, sancionado, a las personas, que han subido el video, digo, y también que, las personas, que son muy inteligentes, y que ven, no, no, no van al kinder, la que dice, que vaya en el kinder, no va al kinder, que no, no ve que YouTube, ni le ha dicho nada, ni le ha dicho, aquí no hay nada, aquí no hay delito, que perseguir, le está el mismo, YouTube le está diciendo, no te voy a sancionar, madre mía, sigue exponiendo el video, ay, no, 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 o tú, como ves, digo, no, claro, claro, fíjate que, este abogado Rosales, como que ha, en este caso, como que ha aclarado, muchas cosas, que tal vez, no han tomado en cuenta, los mismos, abogados de la defensa, no, porque como bien lo dice, si no había ningún permiso, para, para exhibir este tipo de videos, porque se estaba, manejando, aun independientemente, de que ahora sea mayor, de edad, en ese tiempo, era menor, y, y aun haya pasado, el tiempo que haya pasado, es un delito, exponer un video, en donde aparecen, menores de edad, entonces, aquí a lo mejor, pudiera dar una vuelta, ¿no?, la historia, si de veras, se, se, se pusiera una contrademanda, por haber exhibido, ese material, que para empezar, al parecer, le pertenecía, al mismo, este, Parra, y se exhibió, de, de, de esta manera, ¿no?, entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, es que de verdad, este caso, Gama ha dado tanto, tanto de que hablar, porque sacan una cosa, y después otra, de repente, te vas hacia un lado, y luego, de repente, te sacan otro, y dices, no, mejor es este, interesante, y, 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 y ojalá, que ya termine, porque, parece una novela, de verdad, parece una novela, este caso. Mira, dice, pónganle, estero Gama, por inteligente, ahí, gracias, dice María Dolores Vázquez, pero ella dejó que Gustavo, Gustavo, los publicara, de que se queja ahora, no, pero te voy a decir una cosa, por qué dejas que, por qué permites que te publiquen si están hablando algo de tu agresión por qué es que tú te estás exponiendo de esa manera y vuelvo a decir, ¿a quién quieres convencer? ¿al público? no, a Gustavo Adolfo Infante no a nadie, ni a Andrea, ni a Gama ni a André, a nadie a ningún youtuber a quien se le tiene que demostrar es a la autoridad, demostrar el delito que hubo de verdad, pero vuelvo a repetir ni YouTube ha sancionado los videos ni YouTube ha sancionado los videos y YouTube es muy especial muy especial, entonces pues qué onda, me quedé frío, me quedé frío porque no hay congruencia ni con YouTube, ¿verdad? ¿crees que sea Gama por el número de vistas que genera este material? al contrario, te voy a decir yo Ángel, yo he subido video yo he subido videos que han tenido miles de compartidas en en mi página de Facebook y YouTube, y Facebook me ha dicho el video es, tiene tal cosa y me lo baja después no importa que tenga, o sea te lo baja, te lo detecta y más cuando la gente también te lo te lo, lo reporta, ¿no? claro subí un video de unas ovejas dando la vuelta y este y yo puse este que algo quieren decir, ¿no? y al final creo que era un virus que tenían y Facebook me dijo están, este ¿cómo me puso? está, se está mal informando o se estaba este, metiendo miedo a la gente algo así que se estaba estaba contribuyendo al pánico alarmando sí, alarmando al pánico colectivo y lo bajó Facebook ya tenía más de mil compartidas o sea, dije no me lo bajó pues ni modo ni modo entonces las redes sociales son muy chidas son muy chingonas entonces ahí no entiendo pero tú lo grabaste ¿tú viste que los borreos andaban dando vueltas? no, me lo encontraron en una página yo sigo otras páginas y yo cacho material y lo busco y luego lo junto con otro y lo pongo, ¿no? y ya ves que en Twitter encuentras mucho material porque Twitter no sanciona entonces es más explícito y entonces bueno pues tú crees que me lo bajaron pero bueno dice dice Bessy ¿por qué le dan importancia a lo que diga esa ni la mencionen? le están dando poder oigan pues estaba hablando de un este de un clarividente Leonardo dice que le estaba echando las cartas yo vi a este a este Héctor Parra y que él no ve aunque él todavía no estaba lo de 10 años todavía no se le daba lo de 10 años todavía no había sentencia aunque yo veo aquí que podría ser 10 años y todo él no va a estar más de 4 años en la cárcel yo veo el cuaco muy fuerte veo el 4 muy fuerte está muy fuerte el número 4 y 2024 para él yo no veo que él esté en la cárcel más tiempo hay un juego de poder entre mujeres y yo veo libertad para él ahí me quedé y él habla del número 4 dice de verdad chicos veo el 4 fuerte para él él no va a estar más de 4 años se llama Leonardo clarividente para que lo vayan a ver yo lo voy a seguir desmenuzando hoy y mañana si me da chance porque les voy a decir algo habla de otra parte dicen que una de las otras partes va a locura locura y la otra de aves que son dos partes que están están en contra de que una dice que va a locura y que la otra no sobrevive es lo que me pasaron el dato yo no he visto todo el el programa de Leonardo clarividente me lo voy a aventar porque quiero escuchar esa predicción para esas partes también digo es una ¿de Facebook o de YouTube? de YouTube de YouTube me lo pasó de hecho me lo pasó una seguidora de aquí ahorita te lo voy a compartir André te lo voy a compartir compártemelo porfa y fíjense Leonardo clarividente habla de poder político entre mujeres lo que hemos dicho lo que hemos dicho aquí que hay poder político entre mujeres yo me lo voy a aventar a ver si puede esta noche este y mañana se los voy a decir es un dato es un dato digo es algo interesante yo siempre he dicho yo no conozco al señor Héctor Parra yo no digo que es inocente yo apoyo a Dani yo apoyo y siempre la voy a seguir apoyando porque es una chava trabajadora emprendedora y pues a la gente le cae nos cae muy bien se ve linda transmite buena vibra y yo voy a apoyar a ella este voy a dar mi apoyo emocional mi apoyo en redes sociales porque es una chava que vuelvo a decir cae muy bien tienen un amor de padre de madre muy linda se ve que es muy buena hija entonces la voy a seguir apoyando si Héctor Parra es culpable o es inocente es algo que a mi no me corresponde pero si puedo decir mi apoyo para Dani Parra si lo puedo decir eso si no me cae muy bien a ti entre yo soy imparcial pero aún así me cae muy bien Daniela ¿ya me oyes? soy yo ¿me fui yo o qué pasó? no yo me fui también nos fuimos los dos sí 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 porque aún nos fuimos sí te repito que yo soy imparcial pero me cae muy bien Daniela y como hija mis respetos la verdad es que sí y a los que hay otro socorrito mira ¿cómo ves? ay no desgraciada ay perra ay no ay no sé o eres perrucho 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 es M M dinos cómo que eres hombre o mujer pero gracias gracias te mando un beso y un abrazo hasta Facebook detecta que hablas a lo pendejo ay no que perro eres te amo gracias por esos mensajes gracias te sacan la risa gracias 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 ahí va el video es momento de agradecer por el socorrido voy yo oh oh yeah gracias gracias mira el aguacate se te ríe dice aguacate saludos dice Andrés del club de mi tía fíjate Sandra Fonseca dice además Dani salió en uno de los videos ella dio el permiso ella no dio no dio permiso y yo mira lo que les estoy diciendo chicos y lo he dicho siempre ella ni Héctor dieron permiso y aunque Héctor esté en la cárcel esté sentenciado también tiene derechos entonces ahorita la abogada Samara Avila que ha estado aquí con nosotros ha dicho que este que ella no va a ejercer este demanda en contra no va a emprender un juicio por los videos por el momento porque sus energías y su poco mucho y no que tenga lo va a juntar para buscar la libertad de su padre por el momento entonces después de eso después de que ella entonces vamos a ver qué hace mi Dani hermosa oye también fíjate que dijo el clarividente este habla referente ay se me fue se me fue se me fue se me fue y ahorita lo tenía ay bueno continuemos con otra nota a ver si me acuerdo a ver si me acuerdo un dato importante que dijo el señor dijo un dato importante el señor pero bueno más adelante más adelante si me acuerdo si me acuerdo no es que no lo anoté lo estaba viendo cuando me bañaba antes de entrar aquí este además bueno vámonos con la siguiente nota fíjense que en el programa el minuto que cambió mi destino con Gustavo Adolfo Infante salió una mujer una actriz y modelo guapísima que se llama este se llama ay cómo se llama aquí lo tengo y lo encontré hace un rato Lorena Meritano Lorena Meritano que es argentina actriz y modelo este bueno ella fue pareja de Yolanda Andrade y narró lo que vivió junto con nuestra conductora y actriz muy famosa muy querida que por cierto ha hecho desatinos en su vida pero también ha hecho cosas buenas cae muy bien conduce muy bien este programa que lleva años en la televisión Mojo que antes llamado Las hijas de la madre tierra entonces dice que fue pareja de ella y que fue la única pareja mujer con la que ha estado que ya lo experimentó y que la recuerda bien bonito dice así la recuerda bien bonito y luego empieza ay no y luego empieza a decir unas cosas dice mire tal cual lo dijo aquí lo encontré la nota corté algunas cosas palabras más palabras menos este es el contexto dice fue muy chistosa la historia ay que chistosa la van a escuchar estaba en el taller de la maestra Adriana Barraza mencionó 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 Meritano la esta Lorena Meritano en esta actriz dice empecé a escribir unas cartitas y luego el empecé a recibir unas cartitas y luego en la casa este en la casa flores le mandaban flores empezó a recibir cartitas y flores de verdad herramientas de Yolanda Andrade para conquistar son increíbles era una época muy particular fue muy corto lo que vivimos pero lo recuerdo muy bonito aquí tú frío me estoy cuídate lo que dice la prima hermana tal vez no terminó muy bien en ese instante era una época de Yolanda que gracias a Dios hoy en día está recuperada no la vi con ninguna sustancia no nada la verdad compartíamos té de canela yo no tomaba alcohol pero si era una época de ella con un carácter dominante y tal vez hacía cosas que no estaban bien pero se ha recuperado y eso es lo importante le mentí le dije que iba con mi comadre a Valle de Bravo en realidad me fui con un chico ahí tú ahí no acaba la cosa ándale mira y se dio cuenta que venía entrando Yolanda Andrade con Marta y su amigo que no me acuerdo el nombre pero eran sus dos cuates casi muero la veo entrando cual capo Pablo Escobar o como Griselda encabronada la verdad fue un momento muy violento ahí ella me jaló de los pelos me dijo te trato como una reina y tú no sé qué yo quieta ella me jaló de los pelos me pegó un cachetadón y la miré ella me llega aquí o sea que se agarra a la altura del pecho la miré y terminaste me jaló me cacheteó y me fui este no sé si era consciente de lo que estaba viviendo pero lo viví y la verdad no me arrepiento y tampoco lo escondo ni lo niego a mucha honra que me permití vivir algo diferente comentó qué lindo es poder dar la vuelta a la página perdonar y también ver que la gente tal vez no tuvo un buen final de algo está bien ay cómo que lo recuerda bien bonito cómo André cómo romantiza eso oye menos mamá chula fíjate que yo vi vi un cachito de esa entrevista gama y esta chava más bien Lorena Meritano yo creo que el haber tenido cáncer y el haber sobrevivido le hizo ver la vida de otra forma porque también habla de su de su expareja que justo cuando cuando tenía cáncer fue cuando le dijo sabes qué ya este adiós y incluso le decía al Gustavo Adolfo oye pero pues cómo es que te deja cuando tenías cáncer y cuando mal lo necesitaba y ella dice no pero yo le agradezco el tiempo que estuvo conmigo la verdad es que lo que yo viví con él fue maravilloso y él me tuvo paciencia o sea de la gente que de alguna forma le había hecho algo jamás expresó mal la verdad se me hizo una chava como que agradecida con la vida agradecida de que había superado el cáncer y por ejemplo hablando de Yolanda yo creo que Yolanda en todas las relaciones ha tomado el papel de hombre fíjate de yo soy quien quien da aquí las órdenes yo soy quien quien lleva aquí la batuta y tal vez a muchas no les ha gustado porque finalmente creo que una relación es de dos independientemente sea hombre o mujer mujer o mujer hombre o hombre deben de ser los dos quienes tomen las decisiones quienes hablen quienes este tomen todo todo pero a la par no sabes que yo yo voy a ser el hombre tú la mujer y aquí Yolanda siento que es la que la que siempre ha querido imponer la que dice yo soy aquí el macho y tú vas a ser lo que yo este fíjate siento que si Yolanda hubiera sido hombre hubiera sido muy machista no sé tú cómo veas pues fíjate que sí y siempre ha dicho este y se ve mal ¿no? ay yo siempre andado con pura guapa y que no sé qué cosa ahí no me gusta la Yolanda me cae muy bien pero yo te voy a decir la guapesa de los seres humanos está adentro como cierran la puerta cómo te hablan cómo te atienden entonces dice aquí mire a Paola de Hierro ay Gama no te azotes lo recuerda de una manera resiliente no se engancha sí mi amor pero pero la violencia no se debe de recordar bonito entonces si recordara bonito entonces no hablaría de eso y eso sí fuera resiliencia cuando te lo guardas y no lo exhibes entonces habla de tu fortaleza y que realmente mira Yolanda se fuera de Nachas si esta mujer hubiera dicho la recuerdo tan bonito pasamos experiencias tan difíciles tan fuertes para mi vida que no voy a no las puedo decir porque me las llevo en el corazón lo más lindo y lo que no lo desecho y estoy con Yolanda y la he perdonado esa es resiliencia esa es resiliencia recordar es volver a vivir entonces este no lo debe de romantizar ¿no? porque luego también alguien que esté sufriendo esto va a decir ay al rato se me va a pasar como quiera mira Lorena este se le pasó y ya lo recuerda bien y no mi amor la violencia no lleva nada bueno chicos no romanticen eso de verdad la resiliencia es muy distinta y y bueno Yolanda yo creo que si hay unos comentarios tan idiotas yo pura guapa muy guapa y volteé a ver a la a Montserrat o no Reina te estoy echando una florezota ahí si se ve naca mi prima hermana claro porque es como 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 cuando uno como hombre ¿no? empieza acá entre los cuates no pues yo ya me comía tal vieja yo ya yo ya a esa vieja no pues yo también ya entonces yo creo que de alguna forma vuelvo a lo mismo si Yolanda hubiera nacido hombre hubiera sido muy machista muy machista y le hubiera tirado hasta lo que se me moviera yo creo que hubiera sido de esos señores hostigosos que yo quiero esto yo quiero esto y hasta que lo tengo entonces no sé como que no me gusta mucho esa forma de ser y y que bueno mira que bueno que Yolanda a lo mejor ya cambió ya cambió ¿no? y mira a lo mejor no es brujería lo que le están haciendo lo que está pasando es el karma por todos sus actos es el karma porque todo en esta vida se paga mi Paola hermosa bueno ese es tu punto de vista este es el mío no nos enganchemos mi linda hermosa cada quien mi resiliencia es muy distinta a la tuya y a la de mi bebé linda y a la de Mandona y a la de Andrea y a la de André cada quien vivirá la resiliencia y la comprenderá como quiere entonces sí sí estoy estoy muy de acuerdo contigo André mi Yolanda es sí es muy machista a veces peca de hocicón de hocicona de comentarios machistas y ay no ahorita ahorita como traen los relajos con la Laura Zapata por ahí vi por ahí vi que Laura Zapata la quiere demandar pero mira lo vi en una notita y lo busqué y lo busqué y lo busqué y no encontré nada de que yo de que esta Laura Zapata quiera demandar a Yolanda Andrade no encontré nada nada más una nota entonces no me dio buena espina dije no quiero decirlo pero pero también digo qué tal que como decía la nota este pues lo dijo que lo compruebe y entonces que la iba a demandar pero pues quién sabe quién sabe a ver si es cierto que salgan más este más notitas porque esta está buena ¿verdad? ¿tú crees que Laura Zapata se haya andado con alguien de su mismo género? ¿sabes qué pasa Gama? en ese ambiente se da se da mucho el probar como el no quedarte con ganas de nada entonces yo creo que en algún momento si alguien le dijo oye pues pues vamos a probar a ver que yo no creo que sea así ella pero de que pudo haberlo probado pues sí pudo haberlo probado ¿no? para que no le contaran y no no con eso ya se va a quedar ahí yo tampoco creo que Laura Zapata pero mira es que ay no 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 entre ellas se saben cosas porque ellos son de televisa son del espectáculo entonces entre ellos se saben cosas se rumorean se compartían fotos en aquel entonces cuando cuando no había teléfonos celulares con esta alta gama digital y posiblemente que mira mira la foto y traían en físico la foto y se andaban cargando todo entonces quién sabe quién sabe allá que este tema está muy bueno de lo que hay mi Yolanda Andrade dice tantas cosas porque déjame decirte gama que en una entrevista que le hicieron creo que fue en el aeropuerto Laura Zapata realmente no lo negó o sea no lo aceptó pero tampoco lo negó incluso le dijo a uno de los reporteros a ver amigo acaso yo te ando preguntando si coges con un hombre no verdad así como decían entonces tú por qué me cuestionas a mí no entonces ni dijo sí ni dijo no entonces digo cabe la posibilidad y como dice Yolanda Andrade ¿tú crees que yo voy a andar mintiendo con estas aseveraciones tan grandes con estas cosas tan de gravedad que yo voy a andar mintiendo entonces es claro de apaga la vela y huye de apaga la vela y huye ¿verdad André? sí, sí, sí André hermosa ¿vas a subir André hermosa? ¿no vas a subir? no creo que no sube creo que no sube no sube ok bueno chicos pues hoy hoy llegamos ya al final de esta emisión lunes bendecido lunes para todos chicos no se peleyan en el chat no se peleyen por favor no se peleyen los queremos muchísimo André hermoso para despedirnos gracias gracias a todos mis redes sociales André Rodríguez preguntaba por ahí alguien que si tengo Instagram sí, tengo Facebook Instagram Twitter bueno ahora ex y TikTok me encuentran así como André Rodríguez les voy a agradecer mucho que me sigan gracias a todos los conectados gracias a los socorritos y gracias por sus comentarios psicóloga pero vamos a ver pero vamos a ver qué sale ¿no? vamos a ver qué pasa pero lo de Livia Brito sí lo traemos y vamos a ver lo de Kalimba porque es una demanda que que se activó de hace un año pero creo que también Kalimba estaba buscando un un dinerito que la señora le debía entonces por eso mejor hasta que se aclaren las cosas ya que hasta que se siente algo bien creo que primero Kalimba fue el que pidió el dinerito y como la señora no supuesta y alegadamente entonces entonces por eso la señora emprende también una una demanda en contra de él pero vemos mañana que sale y les traemos entretenimiento se los traemos muchísimas gracias a todos los que se conectaron a los que dieron socorritos a los que compartieron dieron su like y estudiaron en este chat peleándose y no peleándose no se enganchen porque nosotros nos vamos a dormir tan tranquilos no se peleen chicos los queremos mucho que todos los seres seamos felices nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche bye gracias bye andrea ya suscríbete cómpate deja tu like gracias por acompañarnos en la relación a Gracias por ver el video.